¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primero de nuestros compañeros es un español de pura cepa. Vestido de torero, tenemos al señor Trecevicis. ¡Español de pura cepa! ¡Para todos! Dicen de los madrileños que somos muy chulos. Y hoy contamos con una castiza de pura cepa también. La señorita Laviempe. ¡Hola! Nuestro siguiente compañero es un amante de uno de nuestros símbolos más patrios. La siesta. Él es el señor Fernanjas. Hola chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Será cierto eso que dicen de que los españoles gritamos mucho? Hoy lo comprobaremos con el señor Francisco Marvell. Hola, ¿qué tal? Para el programa de hoy contamos con tres invitados y lo más típico es comenzar a presentar a las féminas. Es un placer para nosotros contar con la señorita Laura. Hola, buenos días. Ser un cuñado es cada día más típico entre nosotros. Y es por eso que hoy tenemos al señor Cade. ¡Muy buenas! ¿Se cumplirá la típica norma del podcasting que dice que los invitados se comen literalmente el programa? Para ver esto, para ver si esto se cumple, tenemos al señor Baldu. ¡Hola mamá míos! Y por último, este que os habla, esta vez controlando más micrófonos que nunca, el señor EOB. Os damos la bienvenida al episodio número 55 de ¿Por qué podcast? ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Qué calor! Empieza ya a condensarse el ambiente en nuestros estudios. Mejor dicho, los estudios de Wallpre Radio ahora. ¿Qué tal compañeros? ¡Bienvenidos a todos! ¡Bien! ¡Madre mía! Hoy somos aquí la de Dios. Hoy somos muchos. Somos muchos y estoy descontrolado. Me hemos empezado un poquito tarde, pero esto en podcast luego da igual. Le damos la bienvenida como siempre a los invitados. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los tres cuñaos. Hoy que sí, que sí, tres. ¿Qué tal chicos? Muy bien, muy bien hallados aquí en vuestros pedazos de estudios. Es una maravilla. Encantados de haber venido. Siempre le permitimos a los podcast que vienen, amigos, que nos dediquen un par de minutos de spam. Así que contarnos en qué consiste el podcast Los Tres Cuñaos. ¿Y quiénes son vosotros? ¡Uy, spam! ¡Qué bonito! Mico, pues somos un podcast de humor que llevamos un poquito más de, pues casi dos años llevamos con el chiringuito este montón. Sí. Y bueno, nos dedicamos a opinar un poco de lo que nos da la gana, que para eso somos cuñados, de ahí el nombre del podcast. Aunque luego entre nosotros no tenemos lazos de consanguinidad, ¿no os penséis? Sí, es un poquito de hablar de, pues cada día hacemos el capítulo de algún tema que nos apetece hacer, dando siempre un poco nuestro punto de vista y sin tener ni idea, la verdad. Pues como buen cuñado de opinar sin tener mucha idea. Vamos, que es nuestra competencia. Como nosotros. Es que el mundo del podcasting en general es un poco cuñado, ¿no? Hay que ser... Sí. Yo más que cuñado diría guruses. 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 Sí, también. Sí, porque el término cuñado ya está un poquito venido a menos. Sí, porque ya está demasiado. Hay gente, hay gente que sí, que tiene conocimientos, pero gente que tiene muchos seguidores que no tiene conocimientos. Joder, es que este ha dicho esto. Vamos para allá. El guruses. ¿Va por alguien? Eh, no. No. Hoy he decidido que como estoy en el puesto de Bárbara voy a comportarme bien. Ah, vale. Hoy solo, ¿no? No creo que se te ocurra. No creo que se te ocurra hoy. Bueno, y es que si no me mete, hoy la tengo cerca y me da una colleja, o sea. Y qué mejor que invitando a los tres cuñados, hoy hablaramos de un tema también muy cuñado, muy cuñado, porque vamos a hablar de tópicos muy típicos. Y para eso Blanca nos va a dar el titular del capítulo. A ver, Blanquita, ¿preparada? Hoy te llamo Blanquita otra vez. Ya, ya me he acostumbrado a que me llames Blanquita. Venga, habla un poquito más cerca del micro si puedes, Blanca, por favor. Encima que te dice algo cariñoso. Claro. Sí, súper cariñoso. Es que siempre igual. Venga, a ver cómo nos lo hemos titulado hoy. Episodio 55, ¿por qué los tópicos son tan típicos? Y aquí se acabó la canción y me ha dejado muy bien. Estas son las cosas del directo. Bueno, chicos, a ver, hoy venís, como solemos decir, a calzón quitado. No sabéis lo que os he preparado, pero bueno, más o menos por el título imagino que os lo imagináis. Vamos a hacer tres bloques, ¿vale? El primer bloque, tópicos sobre gentilicios. En este bloque os voy a comentar un gentilicio y cada uno comentará el primer tópico que se le ocurra de dicho colectivo. Vamos a pedir disculpas antes de nada porque aquí seguro que se nos va a ir de las manos. Algún colectivo se sentirá un poco no atacado porque son tópicos. Pero bueno, antes de nada aclarar de que vamos a intentar hacer un podcast de humor. Que nadie se lo tome en serio. Que nosotros también tenemos nuestros propios tópicos y por eso he presentado, perdón, por eso he preparado pequeños bloques sobre tópicos madrileños que solamente los madrileños conocemos y vamos a demostrar de que no todos los madrileños somos iguales. ¿Cómo? Madrileño es la raza perfecta. Eso es lo que tengo yo entendido. Eso dicen, eso dicen. Segundo bloque, tópicos sobre géneros. Vamos a intentar indicar un tópico positivo tanto de hombres como de mujeres y si nos animamos uno negativo. Que seguro que sale más de uno. Jorge, te gusta la chizaña, no has tenido suficiente. Yo no quiero meter baja pero recordar el último directo en J-Pod. Eso, sí. Que aquí en Fernanjas y yo recibimos hostias por un tubo. El capítulo en directo de la J-Pod 16. Hubo gente que se lo toma en serio. Como este, como este. Y por último, tercer bloque, tópicos variados sobre profesiones, tópicos sexuales, tópicos económicos, tópicos turísticos, en fin, vamos a ver lo que sale. A ver, primer bloque, tópicos gentilicios. Vamos a empezar por Quique, que le veo ahí muy distraído en el móvil. Un tópico sobre españoles. A ver si se te ocurre así alguno. Uno. Uno de tantos. De esto también hemos hablado en el directo, no en el de J-Pod 16, sino en el de J-Pod 15 de Zaragoza. Que tú no estuviste. Así que venga, tiene hueco. Venga. Iba a decir el de que somos vagos, pero me gusta más el de la siesta. El de que todos los españoles nos echamos la siesta. Sí. Bueno, ese también. No, todos no. Todos no. Es más para el sur, más para la zona baja. Ya nos gustaría echarnos toda la siesta. Eso digo yo, ¿no? Pero fuera... Sí, pero de puertas para afuera nos ven como que en España siesta sí o sí. Siempre. O sea, todos los días paramos de dos a cuatro para echarnos la siesta. Qué maravilla. Y con un sombrero mexicano redondo. Sí, me encanta. De hecho, encontré una noticia del Independent, o un periódico británico, que se había inventado la noticia de que Rajoy iba a proponer eliminar la siesta para aumentar la productividad. Y era una noticia de primera plana del periódico. En plan, para combatir la crisis... Yo creo que para aumentar la productividad sería bueno que nos echáramos la siesta. Tendríamos que echar muchas horas en el trabajo, pero aumentaríamos la productividad un huevo. Hay estudios, ¿no?, que dicen que la siesta ayuda a la productividad y ese parón... 15 minutos. Y es bueno para la piel que si no producimos más, por lo menos estamos más guapos, que es como compensa. 15 minutos de siesta, eso es un invento de algún anglosajón, porque un español con 15 minutos... No te da tiempo. No te da tiempo ni a... Ni a soñar. Ni a ponerte el pijama, que... Hay que... Tienes siesta de pijama y original. No sé dónde leí que tenías que ponerte una llave en la mano... ¿Lo habéis oído esto? No. Que el tiempo perfecto de la siesta perfecta, que no te deja luego atontado para continuar con la jornada, tienes que tener una llave en la mano, y cuando la llave se te caiga de la mano porque te has quedado dormido, te despiertas. Y ese es el... Hablamos de 15 minutos. La siesta tiene que ser la siesta del escritor, de pijama y original y meterte en la cama. Es que eso es otro tópico, creo que... Sí, sí. Yo no sé dónde leí que la siesta no eran 15 sino 20 minutos, pero bueno, da igual. Pero hay un tópico sobre... Además del de las siestas, que es la siesta de orinal, que es la que te echas más de una hora. Sí, sí. De pijama y orinal. De meterte en la cama, romparte y... Y hasta que te despiertes. Una hora, dos, tres... A los survivalistas, ¿no? A que se acabe el mundo, que me da igual. De movimiento y orinal. Qué bonito es cuando te echas una de esas y no te levantas, no sabes qué hora es, no sabes en qué mundo vives, no sabes si es hora de cenar, si es hora de comer, de merendar, y dices, ¿dónde estoy? Qué maravilla. ¿Qué es esto? Que sueles levantar de muy mal. ¿Recuerdas la última que te echaste así? Eh, no. Porque hace mucho que... Por eso te digo. Es muy bonito, es muy ideológico. Ay, qué siesta me voy a echar y luego llegas y no te echas. Yo, para mí, la siesta más bonita es la de domingo en el sol. Ofa, te duermes un ratito. La que te vas a echar hoy, ¿no? Te despiertas, comes unas chucherías, comes un algo, te vuelves a dormir otro ratito. Dale a agarrarte a ti ya. Es lo mejor siesta. Sí. Esa es una buena siesta. La siesta que no te duermes. Eso, eso. Bueno, Fer, ya que te tengo por aquí, tópicos sobre... Vamos a hacer un tópico madrileño, sobre la gente de Lavapiés, que estoy seguro que no eres el único que tiene cosas que decir. ¿Algún tópico de la gente de Lavapiés? No. ¿Sabes? A ver qué dices. No, por eso yo no digo nada, me la voy a llevar. Yo sé que Baldu y sobre todo Blanca tienen cositas que decir sobre la gente de Lavapiés. Pues venga, Blanca. Venga, voy a dejar a Baldu. ¿Qué imagen tiene la gente de la gente de Lavapiés? Tú has vivido a Lavapiés también. 25 años. Bueno. Y tiene 26. Baldu, acabas de caer en la trampa. Nosotros hemos pasado la pregunta. Ya, ya, ya veo, ya veo. Donde fueres... Ya veo. Habrás vivido en Lavapiés con Chubasquero. Sí. Esto luego lo vamos a editar y vamos a pintar un ring. Es que Laura y yo empezamos nuestra... Laura y yo somos pareja. Y empezamos nuestra bella historia de amor viviendo en Lavapiés. Muy bonito. Y yo, que soy de Villaverde, y me sacó la chica, me trajo a la gran ciudad, ¿no? Me sacó del pueblo. Cañoroto. Y para mí fue... Gran barrio. Para mí fue un choque cultural. Y lo que más me chocó fue la cantidad de gente que escupe en Lavapiés. ¡Uy, qué asco! Mira, yo cuando voy por la calle y ves a... Sobre todo a los chinos y los moros. Y ves que hacen... Sí, sí, sí. Con preaviso, además, con precarga. Sí, sí, sí. Clac, clac. Cargando la escopeta. Mi madre siempre cae mojo en la calle y dice, ojalá te ahogues, hijo de puta. Y yo, mamá, por favor, cállate. ¿Qué se pueden oír? Edita, Jorge. Bravo, bravo. Por tu madre, porque yo opino igual. O sea, la gente que escupe no entiende la necesidad. O sea, ¿qué te lleva a escupir? Hombre, hay algunos que en su cultura es bueno escupir. Yo no sé. Nunca lo he entendido. Bueno, luego hablaremos de diferentes culturas también. Perdón. Como, por ejemplo, ahora, Fer, tú que has estado muy escueto en cuanto a la gente de Lavapiés, se lo voy a adjudicar a Blanca, esta opinión. Tópico sobre catalanes. ¡Oh! Ah, me lo dejas a mí, ¿no? No, el de Lavapiés. No, tú cambialo. El de Lavapiés ya lo has comentado tú. Vamos a ver. Vamos a dar una de cara, una de arena. Dicen que los catalanes son muy trabajadores. Y a ello me lleva esta reflexión. ¿Por qué son muy trabajadores? Porque quieren ganar mucho y gastar poco. Ese es el tema de los catalanes. Son más agarrados que la hostia. Bueno. Y que siempre te hablan en catalán cuando vas ahí a Barcelona. ¿Scolty? Siempre te contestan en catalán. Bueno. Tiene su propio... Hay muy buena gente en Cataluña. Gracias. Por lo menos dos. Sí. O tres. Sí, pero tampoco mucho más. Señor Piqué no es él. No. No estamos hablando de ti, Piqué. Un saludo a los bono feministas. Gerard. ¿Algún topico más que añadir, Blanca? ¿De los catalanes? Sí. Nada, ya ha dicho eso. Bueno, lo que ha dicho Fer, que son agarrados porque son del puño cerrado. Sí. Si les tiras al techo se quedan agarrados, ¿eh? ¿También? Sí, enganchados. ¿Sí? Como Spiderman. Total. Madre mía. Tienen ese poder. Joder. Bueno, empezamos a tener movimiento por el canal de YouTube, si no me equivoco. Sí. ¿Alguien lo tiene controlado, Frank? Sí, sí, sí. Estás tú por ahí a saco. Nuestra amiga Bárbara y compañera que hoy se ha tomado el día de descanso. Que bien merecido lo tiene porque está más aquí casi que en su casa. Sí, un saludito, Bárbara. Y nada, nos dice que eso, que le gusta que le cuide el sitio y que me porte bien. Pero bueno, no te lo voy a cuidar. Te lo voy a expropiar. ¡Oh! Y nada, y Frank Castel también dice que ya tiene las pistolas cargadas para cuando habléis de los andaluces. Prepárate, que los andaluces también vais a pillar. Sí, tienen bastante los andaluces. Eso es. Lo mismo se ha quedado dormido antes de hacer su comentario. Y Carolina Gumbán dice que de dos a cuatro le parece poca siesta. Sin duda. Sin duda. Yo siempre la he preferido de tres a cinco. Más que de dos a cuatro porque a las dos todavía estoy comiendo. Yo la verdad que no tengo hora. Yo si me... Yo prefiero... 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 Bueno, ¿qué? Seguida. O sea, puede haber siesta en cualquier momento. Pero después de desayunar, cuando no tienes nada que hacer y te quedas ahí traspuesto y... Esto es como los hobbits, ¿no? Sí, sí, sí. Es como los hobbits. Hemos inventado una siesta nueva. Entre la comida y la siesta hemos sido capaces de meter otra siesta. La de burro. Sí, sí, sí. Yo muchas veces la hago. De esto que le digo a Jorge, voy a hacer la cama, me tumbo en la cama, me quedo ahí dormida y Jorge, ¿qué haces, Blanca? Y yo... La cama. Nada, la cama. Estoy haciendo la cama. Oye, que... El viejo truco. ¿Seguimos hablando de catalanes o os habéis ido...? No, no. 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 Que son bastante incultos y que no saben localizar España en el mapa de Europa. Pero, yo pregunto, ¿tú sabrías localizar Springfield? No, Springfield no. ¿Wisconsin en el mapa de Estados Unidos? No, la verdad que no. Tú di que sí, hombre. Wisconsin, Wichita. Y todo estado parecido. Sabemos explicarlo en el mapa. Pero mi mutafata que hace. Tú tiras un ovni y cae, donde caiga, Wichita es. Relacionado con esto de los estadounidenses, hace poco leí una entrada de un periódico americano que decía que los tópicos, cómo nos ven ellos, los estadounidenses, cómo nos ven a nosotros. Sí, que habían sacado un mapa. Sí, nos ven como asesinos por el tema de los toros, nos ven vagos por el tema de la siesta, corruptos por el tema de la política. Hombre, eso es normal, ¿eh? Pero eso no es un tópico, eso es un hecho. Sí, bueno, pero es cómo nos ven ellos. Y luego el tema de la fiesta. Que ellos piensan que España es la ciudad de la fiesta, como todos. Tú te vas a Ibiza, te vas a Benidorm, te vas a sitios de playa. Pero todos los guiris están desfasando, yo no entiendo. Pues tan incultos no son porque le han clavado todo, ¿eh? Sí, 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 o sea, le han clavado, pero vamos. Y esos los que nos tienen un poco más o menos situados, porque la mayoría, es verdad que la mayoría de los estadounidenses confunden, o sea, para ellos España y México es como que lo mismo. Sí. O sea, tú eres español, eres mexicano. Sí, de hecho Trump quiere poner en las costas, quiere poner un muro porque se piensa que España es México. Creo que acabas de definir la gürtel, tío, con lo de corruptos, fiesteros, lo del volquero de putas, ¿no? Es un poco el concepto de... Tú te pones a asimilar todo esto que está pasando últimamente, todas las noticias y tal, y ves las series españolas y es que lo clava. O sea, los chinos vienen a hacer negocios aquí y ¿a dónde se los llevan? A los toros, de fiesta y de putas. Ah, y al Primark, ahora, ¿eh? Al Primark. Al Primark. Al Primark. Y a las razas vilas. También. Porque le dan el duty free ese de... Que nos lo han dejado re bonico. Sí. Parece que estás en el extranjero, te vas a las razas vilas y dices tú, ¿dónde estoy, macho? ¿Estoy en España o dónde estoy? Eso sí que es multical. Un vuelo mexicano. Cuando he ido un par de veces a las razas vilas y tiene ese rollo, ¿no? Estoy muy mola americano. Sí. Y vas buscando a ver quién habla castellano, a ver. Bueno, Blanquita, antes has opinado un poquito de lavapiés y como tú eres mucho de meter baza, pues anímate con otro tópico, te voy a saltar, ¿vale? Baldu, tópico sobre... Hombre, esto me gusta mucho. Siempre me salta más. Tópico sobre la gente de Móstoles. Sobre la gente de Móstoles. Sabía que no podía faltar. Hombre. Es que lo teníamos claro. A ver qué dice, a ver qué dice. Pues mira, te voy a decir el mismo de los americanos. Gente corrupta. Gente... Pero no te levantes, Jorge, que no va a decir nada malo. No, no, en serio. Móstoles, yo soy de Villaverde, o sea, es un poco primos hermanos, ¿no? A ver. Tú, a ver qué vas a decir. Tengo mi lucha. A todos los de Móstoles se les queman las empanadillas. Sí. Es verdad. Sí, sí, sí. Claro. Correcto. Y ya si son de las calderas, ya no te digo nada. De las calderas, madre mía. Y viven en el más allá. Vivimos a tomar por culo, porque es que en Móstoles no hay nada. Es una mierda. A mí no me gusta. Yo me remonto a mi infancia, a mi adolescencia, que teníamos siempre la lucha fue labrada a Móstoles. Que vienen los de las calderas, que vienen tal. Y imagínate, imagínate que me llego a presentar yo, que yo vivo ahí al lado de donde son esos. Imagínate. Pero tendrías que ir tal fábrica a buscarle ahí dándolo todo, si no, no te lo encuentras. Bueno, a lo mejor hemos coincidido, Marvel y yo. Seguro. No sé si sabéis que en Móstoles nunca ha habido nada de empanadillas y que hace dos años crearon la Feria de la Empanadilla. Es verdad. Aprovechando el tirón, ahora que está muy de moda. Este año ha sido la segunda Feria de la Empanadilla. Oigan, un poquito tarde, ¿no? Están ahí a tope. En 2017 y aprovechamos el tirón. Se lo ocurrió en... En el 80 y... En la prensa. Todo el mundo dice lo de la Empanadilla de Móstoles. Pero lo más típico de Móstoles es la mortadela. Sí. Cierto. A ver, eso es italiano. Y sortear las balas. Hay una mortadela que es, como por decirlo de alguna forma, denominación de origen de Móstoles. Ah, pero me lo estás diciendo en serio. Sí, sí. Y que, por cierto, está malísima. Yo me di cuenta cuando era... De verdad. Te van a correr a borrazo cuando yo vuelvo a la Móstoles. Cuando comencé a trabajar en Móstoles, me vino un compañero de Móstoles un día con una mortadela y tal. Y dice, tienes que probar esto. Esto es denominación de origen de Móstoles, que yo soy de Móstoles de toda la vida, tal. Sello de calidad. Sí, sí, sí. Y que era como la de Mickey, que tenía la forma de Mickey, pero en vez de eso, pues, qué sé, una pistola, una jeringuilla, cosas así, típicas de Móstoles. ¿No sería un colega de Grinder que el que te decía lo de la mortadela de Móstoles? No lo sé. Ojo, que yo soy de Móstoles y no lo había escuchado. No, sí, aquí somos mayoría, mayoría de Móstoles. Lo de la mortadela, ¿no? Yo soy de Móstoles de adopción. Joder, y yo también soy de adopción, por desgracia. Si me dicen algo de los combos... Pues un día te la llevo yo. Al micro, Quique, al micro. Quique, hablo al micro y te cuida con el móvil, que se ve todo lo que ves. Eso. A ver si vas a ver ahí algo raro. A ver si va a ser tetilla. No, el porno en pantalla grande. ¿Habrá tag Móstoles en Pornotube? Habrá que buscarlo. Ahora que lo dices no he buscado, no he buscado, pero quién sabe. Dame pantalla grande. Yo tengo lo que aceptar. Bueno, mientras Fran va recopilando más comentarios de YouTube. Sí, se ha caído el Wi-Fi aquí. Bueno, ahora recopilo yo. Con un Mac, espera, que me das miedo. Va a ser fácil y creo que no hay ninguno aquí. ¿Tópico sobre franceses? Bueno, casi, casi tenemos uno. ¿Cómo sabes? Te has hecho los deberes. Hombre. Por los franceses, aduladores, vendemotos. Un poco a la italiana, pero con el punto ese, con el... Pero sin depilar. Con el Merci. Sí, sí. Ahí, ahí. Y dicen... Sin depilar. Los franceses son italianos peluditos. Son como los portugueses, que van con bigote... No, porque los franceses, de hecho, se meten mucho con los portugueses. O sea, hay un montonazo de chistes, bueno, como nosotros. Se meten mucho. Yo creo que son un poco guarretes los franceses. Así que me perdone los franceses. Yo he vivido años allí y me llevo muy bien. ¿Y francesas guarrillas? Sí, sí, sí. Y francesas guarrillas. Yo quería decir liberales, no guarrillas, pero bueno. Sí, también, también. Yo cuando empecé a moverme, porque yo veraneo muy pegado a Francia, y cuando comencé a ir a la playa francesa, me llamó mucho la atención. Fui a la playa con mi hermano, y justo fue estar en la playa y ver las típicas chicas monas. O sea, estabas soltero, estabas en época... A ver, te vienes arriba. Ahora ya no miras, ¿no? No, no. A ver, ahora miras menos. Mirando con disimulo y con las gafas puestas para que no te den cuenta, ¿no? Pero que me refiero, que veías a las chicas monas y de repente se quitan el este. Pues eso, ¿qué dices tú? Yo no estoy acostumbrado a estas cosas. Son mujeres liberales. Con pelón en el sobaco. Pero no estás acostumbrada. A ver, que yo no te digo que esté mal, pero no estás acostumbrada a esas cosas. No he visto hace poco una tía, una youtuber, que hizo, que no se depiló su cuerpo durante un año. Sí, la crema es. Sí, como lo... Reivindicando a la mujer. Y a la pobre la pusieron a caldo. Eso sí, la cara, las cejas, el bigote, eso iba muy mona a la niña, porque la niña eso se la había quitado. Falta de coherencia veo ahí. Eso es. Por eso la habían criticado. Bueno, Cade, pasamos a otro tópico madrileño. ¿Ah, madrileño? Sí, creo que no hay nadie aquí, pero ¿gente del barrio de Salamanca? Bueno, yo es que soy el dinerito, yo soy el rich y rich del podcast de los tres cuñados. A mí me dan abracitos en el banco. O sea, jo. Eso es porque no gastas, ¿no? No, apenas. Vale, vale. Apenas, apenas. Del barrio de Salamanca, pues, tienen muy bonito. Lo tienen muy bien barretito. No como otros barrios que... Muy limpio, muy limpio. Muy limpio, muy limpio. Pero claro, es que... Pero porque ellos no ensucian. No, no hay... Porque es que como no ves que tienen un flujo constante de chachas sudamericanas. Y eso, por el camino, lo típico de... A la que te vas echa la basura, pues, ya por el camino, flash, flash, flash. Lo tienen hecho un primor. Eso sí que es muy de barrio de Salamanca, tenerlo... Ahí. A mí me dijo una amiga que va mucho en bici por Madrid y que cuando... Por donde más le insultaban era cuando cruzaba el barrio de Salamanca. Que no está... Está como muy mal visto, eso de la bici. Y ella dice, es que todo lo que huele a rojo, no le gusta un pelo. Y cada vez que me ponen me van insultando. Claro, ellos van como con los cochecitos estos chinos que va un señor tirando. Son los tuk-tuk. Esclavo. Plebeyo, flash. Un Segway, pero tirado por un panchito, ¿no? Claro. Plebeyo, flash. Y un poco de latigazo y así se recorre el barrio de Salamanca. No habéis estado, por eso no lo conocéis. Lo que más me llama la atención del barrio de Salamanca es... El flequillo. No, 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 el flequillo. El flequillo. No. Sí, sí. Esos son los caratortas, ¿no? No, eso me refiero a la gente del barrio de Salamanca tiene perro para la foto de Instagram o la foto de tal, porque ves a las chicas vestidas con la cofia, bueno, pues no, con la cofia erótica. Con la cofia. Sí, sí, con la cofia, claro. Y van paseando el perro, las asistentas, y no ves a ningún dueño con el perro. No, 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 ahí te corrijo. Perros con dueño, pero en su carrito, que ya es el colmo de los colmos. Eso ya es el colmo del postureo perrudo. Y una punta importante, cada año cambian de perro. Sí, sí, o sea, según el perro de moda de cada año, y al año siguiente ves a la misma, pero con otro. Ahora el busco que haces... Eso es más mal asañero, ¿no? Lo de cambiar de perro cada año. Vale, también te caduca el perro, pero mira, se lo mandas a un país de tercer mundo como con la ropa del año pasado. Ya no, y que hagan lo que quieran con ella. Y luego hay que hagan lo que quieran, por eso luego el Chopsway sabe diferente. Y en el barrio de Salamanca tienen sus propias leyes. Eso sí. Tú puedes parar el coche donde quieras para sacar dinero de un cajero. Acto seguido, huir de la policía y meterte en tu garaje. Y golpear a los policías. Y golpear a los policías. Hombre, es que lo haga la guirre, pues... Estuvo patentado por la Cibor de Aguirre. Bueno, resulta que la... Pero si os fijáis, en realidad estamos uniendo los dos extremos de Madrid. Bosto de Villaverde con el barrio de Salamanca. Las costumbres al final madrileñas se unen por ahí. Y si hay algo que nos une son los tópicos sobre el madrileño, que son los que me he dejado yo para mí. Porque dicen de nosotros, dicen que somos bastante chulos. Que somos la hostia. Como chulos, somos la molla. Que nos creemos el centro de todos. Sobre todo de España. Estamos en el centro. Somos en el centro. A ver, somos el corazón de España. Pero tampoco somos... A ver, aquí hay gente de Móstoles, hay gente... En fin, todos los madrileños no somos chulos. Es un tópico, pues, muy... Eh, eh, habla por ti, eh. Eso. Que te meto. Bastante ariscos también. Bastante... No, no, no. De eso nada. Los madrileños tenemos fama de admitir a todo el mundo de... De hecho, se dice que si cuando conoces a alguien realmente lo primero que le dices no es vámonos de cañas. No eres madrileño. Hombre, claro, porque cualquier excusa te vale para el alcoholismo. Claro. Claro, también. Eso es muy madrileño, muy español. ¿Te das a conocer tomándote una cerveza? Somos muy rusos, sí. Por lo de alcohol, no por otra cosa. Por cierto, investigué, preparándome para el programa, investigué y resulta que la palabra paleto se inventó en Madrid. Hostia, hostia. Ponnos, ponnos al día. Que me hace mucha gracia porque paleto, que es la palabra que utilizamos los madrileños, mola mucho porque es como el payo de los gitanos, pero a lo madrileño. Todo el que no sea de Madrid es paleto. Yo soy paleto. ¿Se hicieron una canción? No te lo quería decir. Todos los paletos fuera de Madrid. Yo soy paleto, sí. ¿Qué pasa? Que no te lo quería decir, Fran. Sí, no, mira, aquí Sandra Ventas nos dice que solo madrileños y catalanes. Yo es que no sé por qué no ha tocado... A ver, yo iba a poner los andaluces, pero me parece muy típico. Pero hemos hecho ya una ronda y nos hemos dejado uno que está muy, muy de moda. Cuidado con lo que dices, por favor. Murcianos. ¡Ah, chupijo! ¡Ah, chupijo! Los murcianos. ¿Qué tópicos sobre murcianos tenemos? A mí me da pena en el mundo del podcasting los murcianos porque todo el mundo se mete con Murcia. Pues ya aquí estamos nosotros para hacerlo durante el programa. Yo estoy con los murcianos. Pues yo conozco a uno que no se mete con Murcia, ¿eh? Pero es que Murcia mola porque en el fondo son la comunidad, la región, perdón, con mejor sentido del humor. Se ríen mucho de ellos mismos y os mola un montón. Yo he tenido la... Bueno, no la suerte, ¿no? Porque al fin y al cabo... Pero tuve un compañero con el que trabajaba todos los días. Era mi binomio, ¿no? Y era de Murcia. ¡Qué bonito! Un binomio murciano. Sí, sí. Tú imagínate. Eso puede ser un poco. He entendido mi novio. Sí, mi novio, mi novio, mi novio. Ha sonado cariño. Sí, sí, no, yo le tengo cariño, ¿eh? Además se llamaba Fran y los franes, que vienen los franes. Pero que tiene nombre de podcast, ¿lo podéis hacer así? Sí, el binomio murciano. Y el chaval era encantador. Sin embargo, he trabajado... Pero no estamos diciendo que no sean encantadores. Sí, no, pero a lo que me refiero, la forma de ser, la cultura, el comportamiento, me pareció encantador. O sea, me refiero... Muy buena. O sea, una buena experiencia. El tío era muy buena persona, pero su cultura era aberrante. No, no, no. Pero sin embargo, por ejemplo, he trabajado con andaluces y con gallegos, sobre todo con los gallegos. ¿Que has trabajado con andaluces? No, venga. Primer invent del podcast. Mientras tú trabajabas, ellos hacían como... Vamos a corregir, vamos a corregir. Los funcionarios trabajan... Sí, bueno, bueno, vale, vale. Pues no, tenemos un tópico ahí. Es un tópico que hay que tocar. Hay que puntualizar, ¿vale? Dentro de ser funcionario, he compartido trabajo con andaluces, gallegos, moncianos, madrileños... Fran. Funcionarios y andaluz. ¡Qué bien desayunáis! Ojo, ojo, guárdate balas, porque a lo mejor luego nos metemos con tópicos de los Funcionarios. Da igual, yo tengo propio, o sea, yo sé lo que hay, o sea, no me vas a asustar. Pero que me refiero, que nos dicen también por el chat de YouTube que si solo nos vamos a estar con los madrileños y los catalanes, se ha dejado Jorge a los vascos. Sí, sí, por favor, los vascos. Son de borde, los vascos. Si vamos a entrar en el tema vascos... En el tema vasco, yo soy el primero, yo soy vasco, he nacido allí. Ahí va la hostia. Sí, sí, ahí va la hostia, Pachi. Y yo tengo lo mejor del país vasco y lo mejor de Madrid. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Eso es una amenaza. ¿Es cierto eso que dicen, que las cajas de condones heredan de padres a hijos? Sí, porque, ¿sabes por qué? Es que allí son, como son muy brutos, allí no tienen cajas de 20, tienen cajas de 100 y esas cosas. Entonces, no. Pero nos referimos a que le sobran 99 durante 45 años. Sí, a ver, hacen lo justo para procrear y ya está. Lo otro con piedra. Con mucho esfuerzo. Que no se liga. Sí, lo otro se la machaca con piedra. Eso es cierto, es cierto que no se liga. O sea, es cierto que son muy complicadas. Sí, vale. Ese punto es muy cierto, ¿vale? No sé si habéis visto la serie de ahí abajo. No. No. Bueno, pues el tema de las cuadrillas. Sí. Ahí hay cuadrillas de hombres, cuadrillas de mujeres, que son como grupos muy cerrados. Entonces, que un grupo de mujeres se relacione con un grupo de hombres que no se conocen, es un poco complicado. Cuarto. Mola porque es como un documental del Discovery. Me lo estás contando ahí, yo me estoy imaginando ahí. No, es verdad. O sea, tú sales de fiesta por Madrid, sales de fiesta por Madrid, tú te cruzas con gente y tal. Hola, Jorge, ¿qué tal? Estamos haciendo el pavo. Momento selfie. Y tú vas de camino a la barra, vas apartando a la gente. Habla. Hay una cordialidad. ¿Me puedes dejar pasar? ¿Qué tal hoy día? Qué guapa. ¿Echamos un baile? Allí no. Allí es, tocas a alguien, sobre todo por la espalda, y se giran tres cabezas. Con su corte de pelo con flequillo a alguien. Con flequillo de mordisco de burro, ¿no? Qué manía con los flequillos hoy. ¿Tienes algo con la gente con flequillo? Eso. Hombre, tengo un día, no te jodió. Pero, pero... Aquí muchos, ¿eh? Yo, por ejemplo, he salido de... Sales de haberte criado en Madrid, sales de fiesta por allí, pues tienes un... Yo tengo un carácter muy... Me hablo con todo el mundo y te relacionas y tal, y allí es como... Muy lastivo, ¿no? Para la forma de ser vasca. Sí. Lo que pasa es, claro, yo soy de nacimiento, pero me he enviado aquí. Entonces, pues te digo que soy madrileño de adopción. Solo tienes el reache negativo. Sí, sí, y el apellido. Hace un par de meses, pues estuvimos unos cuantos amiguetes saliendo de fiesta por Hernani. Buah, qué marrani, dices. Pero súper majo. Yo creo que la gente debió pensar que éramos como una broma o algo así. Porque, claro, con todo el moco estábamos ya diciendo... ¡Eh, pásame el tabacoac! ¿Tienes un cigarroac? ¿El mecheroac? ¿Dónde está? Y así, pero todo el puto día. Y tocando culos. Tocandoac. Culoac. Y la gente ni nos pegó ni nada. Luego a la mañana siguiente ya recapacitamos. Pero la gente muy maja. De hecho, nos hicimos un montón de amigos. Pero yo creo que pensaba que éramos de un programa de TV o algo de eso. Hay un montón de, sobre todo, de tópicos y de... Porque la gente suele ser, en ese aspecto, suele ser más introvertida. Son gente que se conoce, sobre todo las cuadrillas, se conocen de toda la vida, desde las hicastolas, desde los colegios y tal. Y es más complicado. O sea, yo, en mi vida, la época de soltería que he estado allí, yo, vamos, pensar en tocar una vasca era algo impensable. O sea, te acercabas a ella y yo no sé si era más fácil que te soltara una hostia o que te diera una palma de la espalda. Por eso veniste a Madrid, ¿no? Yo, a ver, mi obligora no venía a Madrid. Yo era... Un segundito nada más. Es que anoche me estuve documentando con un vasco. ¿Quieres decir? Anoche me estuve encamando con una vana. Oh, qué va, no se me ocurre. No, no. Un saludo, Vane. Que no nos oiga la Vane. Que no nos oiga la Vane. Que seguramente insistí que nos vieran directo en YouTube hoy. No sé cuántas veces. Hola. Durante la noche. Así que, un ahí, saludo. Y es cierto, los vascos dicen que son cabezones. Como yo solo supe cabezotas. Tozudos. Ayer se juntaron dos vascos en mi casa. Tuvieron una discusión de... Ha sido uno de los goles del partido de ayer. Ha sido un golazo y el otro decía que había sido de coña. La conversación se alargó una hora, hora y media. Y dices, hostia, sí, es verdad. Son muy cabezotas. Y ninguno les hacía entrar en... No, 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 imposible. No les hacía entrar en razón uno al otro en ningún momento. No, no, no se ha avisado. Y es que con esto del Interpodcast y que se acerca el verano, este capítulo que estamos grabando hoy, día 4 de junio, va a salir el 15 de julio. Bueno, pues uno de los goles del partido que hubo el día 3 de junio, final de la... Para julio se va a seguir recordando la Champions. Vale, ¿y quién ganó? Ya que nos hemos salido de fechas... Ganó el Madrid la decimosegunda Copa de Europa. Perfecto. Y tampoco nos vengamos arriba, que nos estamos mal acostumbrando. Y ojo, cuidado, que a saber cuándo ganamos otra Champions, que lo mismo hasta el año que viene y nada, ¿eh? Lo mismo. Bueno, antes de que nos jambes de tópico, voy a saludar a mis dos amigas de Bilbao y a mi amiga de San Sebastián, que se han casado con gente que no son de fe y vasco. Bueno, si no te tienes que ir más lejos, o sea, mi madre, mi madre es vasca de nacimiento de... y mi padre es de Salamanca. O sea, que una cosa no tiene que ver con la otra. Hasta allí se tuvo que ir tu madre para poder follar. No, al revés. No, no, al revés. Mi madre se tuvo que ir allí. A su padre. Los que no quieren follar son ellas. Chicos, vamos a hablar de hombres y mujeres. No hace falta que sean vascos y vascas, pero vamos a dar la vuelta. Antes hemos empezado por Quique y ahora vamos a ir a Cade. Vamos a hablar un... Bueno, en este caso, tú que eres hombre, coméntanos un tópico de las mujeres negativo. Toma. ¡Oh! Y ese jardín... Tú tranquila, tú tranquila, que tenemos otro jardín, Pati. Tú no te preocupes. ¿Por qué te crees que Jorge está detrás de la pecera? Hombre... Se ha buscado de ahí el... Yo sé dónde me meto. ¿Y por qué te crees que se ha puesto la unía? La coleja que no me suelto en Málaga me la voy a soltar aquí. Hombre, pues lo típico... A ver, ¿qué digo? Una calle sin miedo. Dale ahí. Dale ahí. A mí me ha encantado mucho el tópico esto de las mujeres hipercontroladoras. ¿Y dónde vas? Y que... Porque parece como que te están haciendo la biografía. ¿Y con quién has comido? Uy, esa... Esa es una golfa. Eso siempre... Son las madres. El examen, el examen. Claro, pero es que luego lo heredan. Porque hay un gen que se les activa cuando se quedan embarazadas. Y automáticamente encuentran cosas y te controlan la vida. Eso está... Siempre me ha fascinado y me gusta porque es un superpoder que me gustaría tener. La capacidad de tener controlado toda mi vida. No hemos dicho... Es que hoy he venido con prisas, Blanca. Tenemos un concurso que la gente puede participar... Bueno, mejor dicho, un concurso, un sorteo. ¿Con qué puede participar la gente? Ah, vale. Comentando en Twitter con el hashtag porque es 55. Vamos a comentar. Comentar que la última vez le tocó a Fran. Y haciéndonos follow a la cuenta de arroba porque podcast. Hay que recordar que los mecenas de Nación Podcast entran automáticamente en este y en todos los sorteos que han... Vale, tengo aquí los papelitos. Pero si no... Que se ve que no hay tongo. Si no sois mecenas y queréis participar, lo podéis hacer, como ha dicho Blanca, con el hashtag porque es 55. Y siguiendo la cuenta en Twitter. Eso es. Es una estrategia de branding un poco extraña que metáis las cuñas justo cuando estoy yo diciendo burradas sobre las mujeres. Para suavizar el golpe. Para suavizar. Sí. Para suavizar el golpe. Y también me gusta esta... Que es que lo estaba pensando. Los malas pécoras que son las mujeres entre ellas. Que ese sí que es un tópico de toda la vida. No, eso sí que es verdad. ¡Anda, cabrón! Eso es verdad. Ahí te doy la rota. O sea, tú presentas a... O sea, estamos nosotros. Y presentas a una mujer. El hombre dice... Vale. Y la mujer... Sí, sí. Se miran de río abajo. Le meten el escáner de Terminator. Aceptado. ¿Sabes? Pero no todas. Pues escapáis muy pocas. A mí... La escena típica... Ay, perdón. Nada, nada. Que cuando normalmente coinciden dos parejas, se tiene que dar la ecuación de que las mujeres se lleven bien. Sí. Como las mujeres no se lleven bien... No, ya no se vuelven a ver. Bueno, perdona. No, no, no. La amistad salva. No, no, perdona. ¿Y los hombres? No, se empiezan con la sustitución. Venga, no me jodas. No, los hombres sois iguales en eso. En eso, no. No. Yo lo he vivido. Esto es maltrato, ¿eh? Te puedo denunciar. Es que me ponen en el... Está grabado en... 016, 016. Que el tópico de... No te da pereza. Es que no me apetece. Y... No, ve tú si eso. Ve tú si eso, que yo me quedo en casa. Pobrecita, ¿no? Pero como te vayas, se te cae el pedo. Sí, sí, ¿no? Tú te fuiste una vez. Sí. Sí. Me he ido muchas. Muchas. Pero bueno. Bueno. Que los hombres también sois iguales. Si no congeniáis... Luego no. No, 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 no. Reservaros balas, que queda mucho. Eso es políticamente correcto de hablar de cualquier cosa intrascendente. Lo llevamos muy bien. Blanca tiene razón. Lo que pasa es que para los tíos es mucho más fácil coincidir en algo. Es como cuando eras pequeño. De... Ah, tenías tres años. A ti te gusta el chocolate y a mí también. Pues ya podemos ser amigos para toda la vida. Los hombres somos muy simples. Lo mismo es como... A veces demasiado simples, pero no. Nos juntamos cuatro o cinco hombres. No nos conocemos de nada. Empezamos hablando de los coches. El día me pasó. Me encontré con una persona que había cruzado un hola y adiós hablando de coches. Luego de fútbol. Y tres tonterías más. Y si entras un poquito más dentro, que tocas un poquito de tecnología. Si le gusta ya, ya está. Ya lo tenemos hecho. Se acaba comprando un iPhone. Vamos a nivelar un poquito la cosa. Laura, un tópico negativo sobre los hombres. ¿Solo uno? Tú tranquila que ahora tenemos el futuro. Pero si no tenemos. No, Jol. Este tema me toca la fila sensible. Yo creo que puedo decir que es un tópico que además... Y está mirando a su pareja. Está mirando a su pareja. No digo nada. A ver, con tranquilidad, pero creo que todos tenéis la capacidad de poner el salvapantallas de una manera, pero brutal. Y entonces, Homer... O sea, en ese momento os convertís en Homer con los platillos, ¿sabéis? Cuando está pensando y está Homer con un mono con platillos en su cabeza. Pues así, todos... Porque estamos todos los tíos... Y creo que es un tópico que creo que es que no me podéis rebatir. En el país de la chocolate. Es cierto. ¿Puedes explicarlo otra vez? Estabas con el salvapantallas, ¿no? Y además, es que lo hemos llegado a sofisticar. Porque a mí me pasaba al principio que decía, sí, sí, sí... ¿Cómo que sí? Claro, porque hay mala respuesta. Pero si lo sofisticas suficiente con ajá... Ajá vale para tanto, para sí como para no. Ajá, 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 ajá. Ese es el truco. Yo descubrí la palabra. Y el final como tú quieras. Sí, sí. ¿Lo tienes hecho? La frase era... No, al final no. Ya se lo fue. La frase era... Pues no sé. Sí, Kari. Vale. Lo que tú quieras. Son las tres frases... Eran las tres frases típicas. Ya no hace mucho que las digo. Eso a Laura le pone malísima. Es que yo soy un profesional, como todos los que estamos aquí. Y así quieres cortar la conversación. Te está diciendo algo. Querías cortar la conversación y ahora te decías... ¿Qué me has dicho? No, pero es que yo ya ni siquiera... Te has saltado el veneno. Eso es bronca. No, pero tienes que ir para adelante. Digo, me estás comiendo la cabeza. Digo, vas, cariño. No puedes decir... ¿Qué me habías dicho? Siempre tienes que... Y cuando ya te... Pero si te lo dije, ¿y tú? ¿Cuándo? Ese es el problema. Que ya no estamos hablando de tomar una decisión en la que, por supuesto, nos gusta que nos deis la razón o digáis... Lo que tú quieras. No, no. Es que estamos hablando de cuestiones de... Oye, ¿te acuerdas de coger tal cosa que es importante antes de irnos? Sí, sí, perfecto. Te acuerdas de recoger a la niña. Te acuerdas de recoger a la niña. Y luego de repente es como... Eso ya. Pero no me lo habías dicho. O sea, tantas veces las que... El sí es... Sí, como dice Kade. Oye, que me voy a Australia. Vale, muy bien. Oye, que voy a matar a un perrito. Muy bien, venga. O sea, da igual lo que sea. A mí cuando me lo hace Jorge, que no empieza a hablar, me dice... Sí, no sé qué tal. Le digo muchas veces... Yo qué sé. Mira, que me voy a dar una vuelta. Vale, sí, sí, sí. No, no, no. Que me fue a la vecina del quinto. No, pobre digo... Pero ¿por qué venís a molestar cuando estamos jugando a la Play? Coño. No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. Yo si estás jugando a la Play y no me escuchas, apago la tele y digo... Ahora me escuchas. Por alusiones. ¡Oh! Ahora me escuchas. ¿Lo has hecho? No. ¿Lo has hecho alguna vez? Por alusiones. Por alusiones. ¿Lo has hecho? Yo... Sí. Y la niña también. Pero la niña es consciente. Yo tengo dos... No se llama Blanca, pero... Me parece muy grave eso que acabas de contar. Yo tengo que decir que eso nunca lo haría. Señora de Bienpe, ¿eh? Pues yo sí. Eso es pecado mortal. Y si estás escuchando un podcast, cojo el móvil y le apago el podcast y le digo... Escúchame un momento. Vamos a ver. Porque lo puedes retomar. Sí, pero esta es una partida online. Llega, me apaga, me pongo la tele y me voy. Sí, sí, sí. La tele, la Play y me voy. Eso es divorcio. Me voy. Por eso Jorge ya no juega online. Pero vamos a ver, ¿por qué no depuráis un poquito el sistema? Como le he acostumbrado ya a mi mujer que lo haga. Le he acostumbrado a mi mujer. Mándame un WhatsApp con todas esas cosas. Todos esas cosas. Pero es que... Y yo ya se me olvida. Abro el WhatsApp y digo... A ver, te voy a hacer. Mira, mira. Un informe, ¿no? Es que ni con esa. Yo muchas veces le escribo por Telegram, digo... Coño, a veces acuerda. Y luego llega a casa. Es que no me lo has dicho. Y le tengo que reenviar la conversación. Y decir, tronco... Pero si a veces le digo... ¿Has leído el WhatsApp? Sí. Y lo ha leído diagonal. Ni ha abierto... Pues no has abierto el documento de... Ah, no, no. No, has leído las tres primeras letras de esta gente. Yo hago así una general... Ah, todo correcto. Me voy a leer ese chorizo. Tú flipas. Claro. Pones un ok o un gif y ya está. Ya está. Valdu, tópicos negativos sobre las mujeres. Cuidado, cuidado donde te meto. O más. Yo creo que nos hemos quedado a gusto. Bueno, así uno al azar. Venga, mojate. A ver, a ver, a ver. Tenemos que decirme cada uno. Así que... Tiene tiempo aquí. Me pillas con la barra. Vamos a salirnos un poquito. Uno bueno, uno bueno. Uno bueno de las mujeres. Joder, joder. No se lo estás arreglando. A ver, tópico. Bueno de las mujeres. Está muy bueno. Me maravilla lo... Qué cabronazo que eres. No, la empatía. La empatía que tienen me maravilla mucho y la admiro. No mientas, tío. Joder, ha dicho algo bueno, macho. Aparte de las tetas, vale. Pero que sí, que son muy empáticas. Y los tíos no. Los tíos somos más... Pues eso, como... Estamos programados de una manera muy básica. Y ya es... Queda constancia. Queda constancia de que lo dice porque tiene muy cerca. Hombre, nos ha jodido. Y se ha ficado. Pero bueno, bueno. Aceptamos barco como animal de compañía. Animal no, como elemento. Veo bastante movimiento en YouTube. Sí, sí. YouTube está... Bueno, es que Bárbara, como lo puede spamear por aquí, pues está ahí en el chat ahí metiendo su... Que hubiera venido. Que se tome el día de descanso. Eso, nada. A Bárbara no se lee. A Bárbara fuera. Hacemos como cuando está Quique. Ha hecho un Quique. Te ha hecho un piropo. Te ha hecho un piropo. Ha escrito una ahí. Dice que te has cortado el pelo, que te queda muy bien. Bárbara, pues si me viste el otro... El domingo pasado. Yo también me lo he cortado y no me has dicho nada. Eso. Me lo corté para algo bueno. Pero bueno, te lo vamos a aceptar. Bueno, yo diré, ahora que va a llegar Blanca hoy, ahora me voy a colar yo. Mi tópico bueno sobre las mujeres. Dicen que son mejores madres que los padres. Mira, eso es verdad. Porque cada vez que está la niña con su padre, yo no sé lo que hace, pero se hostia esa niña con toda la cara llena de herida. O sea, mamá, pupa con papá, con mamá, ¿no? Pupa con papá. O llega muchas veces, mamá, mamá, pupa con papá, con mamá, ¿no? Papá, enfadados, yo quiero mamá. Servicios sociales. Papá, enfadados, te doy permiso para contar la última que lia en la habitación de la niña. Mira, mira, ¿qué día era? No sé, era un domingo. El domingo pasado. Un domingo. Hace una semana. Pues fuimos al zoo para que la niña se canse, porque tiene mucha energía y esa niña no se cansa. Vamos, nunca. Ni con... No se echa siesta ni nada, pero bueno. Y fuimos al zoo, llegamos a casa y la niña con berrinche. ¿Qué pasa? Que... Chúbeme más la música para que no se mueva. Música infantil. ¡Tesora! El caso, que llegamos a casa y los niños cuando están cansados son insoportables. ¿Qué pasa? Que el padre no tiene paciencia y se enfade, se pone a gritar. ¿Qué pasa? Acabamos los dos discutiendo. El caso, que cogió un biberón, lo plantó así encima de la mesa, pum, fuerte, manchó toda la pared, el techo, toda la habitación, el suelo. Son las 12 de la noche y llego a la habitación de la niña, veo eso y digo... Pero, tronco, ¿qué coño haces? Reinventé el gotelé con un biberón. Lo peor no es eso, lo peor es ponte a limpiar a las 12 de la noche que estás cansada. Ponte a hacer todo y es que... Bueno, dime un tópico negativo de los hombres, que yo sé que tú eres... ¿Uno negativo de los hombres? Mira, sois muy pasotas. ¿Os creéis el ombligo del mundo? ¿Os creéis que son los mejores? Ya, ya, ya. No lo creemos, lo somos, y tenemos pelusillas y todo de ahí. Bueno, que sois unos putos pasotas de todo. Y eso es verdad, porque es que pasáis de todo. Tenemos que estar siempre las mujeres detrás de vosotros para que hagáis las cosas. No, no te equivoques. No, 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 pasáis de todo. No, tenemos nuestro ritmo. ¿Qué ritmo? ¿Qué ritmo? Ayer le digo a Jorge, Jorge, por favor, ¿te importa fregar mientras duermo a la niña? Sí, sí, yo frigo esta mañana, el fregadero lleno de mierda. Vale, ¿y Jorge qué estaba haciendo? Preparando el programa de hoy. ¡Me la sopa! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Audiencia, la que se va a comer hoy, por vosotros. No está priorización. Caya, que hoy grabamos otra vez. Ah, no, no, esta noche no, el fin de que viene. No, no. Nada, 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 que tenemos que preparar una serie. No, que te cagas, tío. O sea, me estaba metiendo otra grabación y digo, no puedo con ella. Yo estaba ya... Ya lo jodió, no puede ser, no puede ser. Pero no os quejéis, si faltáis, es el fin de pasado. Frank. Porque estaba en la comunidad de mi hija. Tiene excusa, tiene excusa. Pero Frank no. Frank, una... Estaba en la comunidad de mi hija. Un tópico malo de las mujeres. Malo de las mujeres. Mira, por ahí te están mirando mal. Cortale, por favor, los auriculares. Hay que decir que tenemos invitada hoy, tenemos una oyente del directo. Que tópico negativo. El que me ha dicho ella no me vale porque conozco muchas mujeres que conducen bien. Oh, un terreno... Bueno, sí, pero es un tópico. Pero es un tópico, sí, sí. Es un tópico... Yo también conozco... Que conducen bien es un tópico, sí. Realmente conducen de pena. No, no, fuera coñas. Es un tópico, pero yo conozco pocas mujeres que conduzcan mal. Que conduzcan mal... Sí, pocas. Joder. No, pocas. Métete en M40 o en cualquier... Pero no las conozco. No las conozco. Ah, bien, bien. Digo de conocer y de haberme montado en el coche con ellas, pocas que conduzcan mal. Tú no te has montado conmigo en el coche. Ni lo voy a hacer, pero... Mejor. Tópico negativo de las mujeres. Pues es que... No me quiero meter en ese charco. Sí quieres. Venga, mete. Métete que hay algún móvil por ahí metiendo... Seguro que es quique. Tapa la sonda. Sí. Tópico negativo, pues... En temas de... Por experiencias, ¿eh? No te estoy diciendo por generalidad. En el tema del trabajo, por mi trabajo, son muy victimistas. Son muy victimistas. Hombre, a ver, ¿tienen motivos de peso? Eh, no. A ver, ¿qué tipo de victimismo te refieres? Bueno, se aprovechan en mi colectivo, se aprovechan de... Estoy con el periodo, estoy embarazada... Madre de Dios. No, no. Sí que era jardín, sí. Sí que era jardín. Pero estoy hablando laboralmente. Ahora entendemos por qué no querías entrar. No aprovechas de... Estamos hablando laboralmente. ¿Qué estoy pariendo? Laboralmente. No, no, no. Mirar una cuerda. Sáquemolo de aquí. No, no. Es que lo voy a arreglar. Arreglalo, anda, arreglalo. No lo voy a arreglar. Lo voy a estropear más todavía. Cuando yo tengo el caso de haber compartido trabajo con mujeres, y yo entiendo que, joder, estáis embarazadas, yo lo entiendo, que, joder, no podéis ejercer... No podéis ejercer ciertos puestos de trabajo de mi colectivo. Bien. ¿Vale? Entiendo que te pasen a oficina. Despedidas. No, no, que te pasen a un trabajo de oficina. De oficina, sí, correcto. O un trabajo telefónico. Pero, macho, cuando me sé de embarazo en una oficina, embarazo de riesgo y te vas a tu casa, y te tires todo el embarazo... Ahí, yo creo que las que habéis sido madres tendréis algo que decir, porque hay muchas compañías... A ver, no sé cuándo os habéis cogido la baja, si es que la habéis cogido vosotros. Yo conozco el caso de Blanca. No, no, te conoces mi caso, que yo salía de cuentas al veintitanto de diciembre, el quince de diciembre me cojo la baja y mi jefe, no, no, tú mañana, Blanca, tienes que venir a trabajar. Digo, perdona, me quedan cinco días. Digo, si quieres, me pongo a dar a luz aquí en mitad de la oficina y no pasa nada. Hay que decir que ese jefe ya no es tu jefe. Es verdad. Evidentemente. Salud. Salud. Pero te digo que es negativo... A ver, no, déjame, 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 déjame. No, no, déjame a mí primero, no, a ver. Empieza a cortar micros aquí, clas, clas. No, córtale a él. Me están dando por el YouTube. Yo ahí te doy la razón, porque yo conozco a muchas mujeres que decir dos meses, ojo, estoy embarazada, pues me voy a coger ya la baja. Y ese tópico nos salpica a las demás. Porque yo, por ejemplo, y sobre todo funcionarias, profesoras, hay así. A mí me está mucho miedo, Laura, que está... No, a ver, la historia es que, lo habéis dicho, que entre ellas... Laura, tú sin miedo, de verdad. Entre ellas, entre las mujeres, son muy... Se meten en unas porredades y es que está hecho esto. Se apuñalan vivas. No, porque somos tías que vamos de cara. Si te tengo que decir gilipollas, pues te lo digo a la cara. No voy como vosotros a decir, joder, este... No, 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 no. En un directo, en la radio. Ay, perdón, es que es la costumbre. Pero si sois sibilinas, sois brujas, vais metiendo mierda, paredes y puñaladas. Yo sí te tengo que decir... Porque los que vamos de cara somos nosotros, porque nos tenemos que partir la boca en la puerta, no la partimos. Y luego no vamos a tomar una cerveza. A mí me dicen borde porque digo las cosas como son. Si te tengo que decir una cosa, pues te lo digo a la cara y ya está. Pero habrás pocas como tú. Pues no. Porque sois muy brujas y muy sibilinas y muy bichos. Uy, de verdad. Laura, dale. Lo reconocéis. Sí, Laura. Lo sabéis y lo reconocéis entre vosotras, que sois así. Fer, relaja. Es que esto es un tema... Para mí esto es un tema muy largo. Y creo que, entre otras cosas, nosotras somos así de malas con nosotras mismas porque somos las primeras que nos ponemos trabas, pero por el contexto histórico que hemos tenido durante mucho tiempo. Entonces, como esto es una conversación muy feminista, creo que no tiene mucho sentido. Y simplemente voy a lanzar un lanza en favor de las mujeres que están a punto de parir, porque creo de verdad que es residual y que no son la mayoría las que se cogen la baja antes de tiempo, ¿eh? Yo te estoy hablando... O sea, yo, por ejemplo, en mi trabajo... Un momento no tiene que ver con la otra. Yo no les daba tres meses de baja. No, les daba seis, un año, dos años... No, no, no digo eso. Si no digo eso, digo que entiendo lo que dice Fran cuando dice que hay mujeres que a los dos meses se aprovechan y ya que... Pero igual que en un... O sea, esto es España. El 80% de la gente que puede cogerse una baja por depresión o por una mínima lesión en el brazo se la va a coger y va a aprovechar al máximo porque aquí esto es picaresca, picaresca pura dura. No, me refiero que hay mucha gente que aprovechan la depresión, de hecho, o sea, se sabe y tú te metes en internet y buscas, ¿cómo puedo hacer para que me den una baja por depresión sin tenerla? O sea, lo he leído, lo puedes encontrar. Tres millones de lados. ¿Qué tienes que decirle a tu médico de cabecera para que te den una baja por depresión? O sea, está todo. Nunca lo he buscado. Es que está porque yo he leído que es una de las principales razones. Voy a puntualizar, ¿vale? Voy a puntualizar para que no... Voy a puntualizar para que no... Yo no... O sea, yo soy funcionario, ¿vale? Y te hablo desde el punto de vista de mi colectivo. De solta caballo rey, ¿no? De mi colectivo. O sea, mi colectivo es súper fácil aprovecharse de ciertas ventajas y de aprovecharte de cierta picaresca, ¿vale? Entonces, a mí, esto que estoy diciendo de las mujeres es algo porque, a ver, yo he convivido con mujeres embarazadas y sé perfectamente que muchas pueden ejercer cierto puesto de trabajo, ¿vale? En mi trabajo hay puestos operativos y hay puestos de gestión. El puesto de gestión es estar sentado en una silla con un teléfono. Eso lo puede hacer todo el mundo. Yo no te estoy diciendo que una mujer embarazada no deba trabajar, ¿vale? Eso no lo estoy diciendo. Estoy dentro del tópico, estoy intentando hacerlo con un poco de tanto. Pero si es decir, entre la envidia de, no, es que esta, como si alguien con el jefe, al mes y pico le dijo que se fuera al médico, que se coja el embarazo de Rigo y se va a su casa. ¿Y cómo funciona? Y no pasa nada. Y entonces eso se va creando ese tópico de, no, es que las mujeres cuando están embarazadas, por un puesto de oficina y a su casa. Y luego las ves, porque es que este mundo es muy chivato, tiene las redes sociales y la ves que está de vacaciones, que se ha ido a montar en bici, que está haciendo clases de body paint, no sé qué. Sí, pero una pregunta. Son tópicos. Una pregunta, o sea, mi pregunta es, de todas las mujeres en tu trabajo, que no sé a lo que te dedicas, pero de todas las mujeres que has visto embarazadas, ¿puedes decir que la mayoría se cogen la baja a los dos meses? Todas. Ah, todas, o sea, que vale. Entonces es algo que está, que es que en tu trabajo está generalizado. Todas las que yo he conocido, no he conocido todavía ni una que no haya tenido un embarazo. Vale, vale, es que en tu caso, o sea, en tu caso lo... Eso es mucha cara, y porque la dejan... Se nos está quedando el humor del programa de humor un poco lejos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, venga, vamos a cambiar. Sí, sí, pero que me refiero, que me refiero. Me vais a hacer bajar los micros. Llevo 12 años de funcionario y toda mi vida conviviendo con funcionario, porque mi padre era funcionario también. O sea, que no te estoy hablando del desconocimiento. Vale, vale, no, no. De las que yo conozco, ¿eh? Venga, pasa, Jorge, siguiente. Otro tópico. De los andaluces, no hemos hablado de los andaluces. Bueno, eso ya ha sido gentilicio. Se nos ha pasado, se nos ha pasado. Bueno, rápidamente, mientras Fran prepara los comentarios de YouTube, que tenemos bastante... Bueno, tengo bastante, tengo bastante. Pero Fer y Quique, tópicos muy rápidos, así, al grano. Fer, uno bueno sobre las mujeres, Quique, uno mal sobre las mujeres. Lo más bonito que ha hecho Dios. Wow, eso casi queda hasta peor. No, tío, es verdad. No viviríamos sin ellas. Sin ellas no seríamos... Hay que dar las gracias a las mujeres y sobre todo a las madres. Siempre, siempre. Bueno, y así nosotros tampoco, ¿eh? No volvamos, no volvamos. Las amamos, las queremos, babeamos por ellas. Pues sí. Quique. Venga, siguiente. No sé si me tocaba bueno o malo. Para mí las dos cosas son muy meticulosas. Sí. Y para mí es bueno y malo. Bueno y malo a la vez, sí. Porque hacen todo muy bien y te exigen que tengas el mismo detalle que ellas. Y yo no puedo. O sea, es imposible. Es que vosotros no decamos. Muy bien, creen... A ver, como que voy a explicar. Vale, Fede, que sí que tú planchas mejor, lo sabemos. No pasa nada. No, 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 que no, que no, que no, que no ese es el tema, no ese es el tema. Pero creen que su manera de hacer las cosas es la que mejor está. Porque lo es. Y tampoco es cierto. Y porque lo es y punto. Si no, te vienes un día a mi casa y lo ves. Y le intentas demostrar, y le intentas demostrar que esa manera de hacerlo a lo mejor no es la mejor o no es la más rápida y ya tienes una movida montada de la hostia en casa. Pero no porque sean mujeres, sino porque son de Madrid, que sabemos que somos... Exactamente. Bueno, por YouTube nos dice Juan Miguel ML que no le demos cuerda blanca, que nos despelleja en directo. Yo le he tenido que agarrar porque si no me soltaba la galleta. O sea, ¿no es la primera vez que me haya soltado una galleta? Lo sabes. Sí. Luego Sandra dice que alguien me pegue un tiro. Gracias, Sandra. Más de una lo ha pensado, ¿eh? Y recientemente. Frank Caster, yo en debate de hombres contra mujeres sin que Jorge lleve tetas postizas, pues no lo veo. Hay que recordar que en Jpo 16... Se puso peluca y tetas hinchables. Fue un debate hombres contra mujeres y apareció vestido de mujer. Sí, algo, un travestido ahí, medio... Y nos dice también Sandra que las bajas por accidente de tráfico entre los hombres, que haya puñado, también es que somos unos inconscientes conduciendo. O que no sabéis conducir. No, no, somos inconscientes. Bueno... Te puede decir ella que si no me freno esta mañana le tiro a uno fuera de la carretera. Y el problema médico no compete que le den la baja sin tenerla que dar. Es que ahí nos hemos metido en un jardín que... Mejor dejarlo, mejor dejarlo. Voy a comentar rápidamente los... Me se doy las manos. Los tuits que tenemos en Twitter con el hashtag, ¿por qué? 55, Blanca, recuerda que participan en el sorteo. El señor Guy Brass nos está escuchando con su aperitivo, que recordemos que hoy hemos pedido a ver si la gente nos podía mandar fotos de su aperitivo. Pero bueno, no ha puesto fotos, pero sí nos ha dicho que se ha preparado. Y dice, almendras con coronita, repito, con coronita, mariconadas como la Mao Cruz Campo, etcétera, y esas no merecen ni el nombre. Bueno, 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 bueno. Tópicos. Matizar que sí que ha puesto la foto luego. Ah, sí, ah, no la he visto. Bueno, ahora la veré. Ponme a ese hombre delante. Espera, déjame terminar que hoy tenemos bastantes. Frank Astel, arroba Frank Astel Pod, dice, os falta lo de que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez. Hashtag, ¿por qué? 55, Hashtag tópicos. Es verdad, yo no puedo subir estandas y comer chicle al mismo tiempo. Otro, otro hashtag. ¿Qué haces? Paras y masticas y luego sigues. Joder y barrer tampoco. Dejarme, narices. Otro hashtag, otro tweet. Con el hashtag, ¿por qué 55? Los tópicos son lo mejor de las tertulias. ¿Pero quién es? Déjame, por favor. Los tópicos son lo mejor de las tertulias de cuñaos. Y lo comenta el señor Francisco Marbel aquí presente. Joder, Marbel, ya... Otro tweet, el señor, arroba Juanmi, guión bajo ML. Por fin pillo en directo a ¿por qué podcast en su episodio? Hashtag, ¿por qué 55? Puedes escucharlo en YouTube de WordPress Radio ahora. Muchas gracias, hombre. Sandra, Sandra VF86 en Twitter, dice, los tópicos son el mal. Lo digo mientras me levanto ahora de la cama como buena andaluza. Hashtag, ¿por qué 55? Y el último de ellos, dice, los droides que buscas, arroba los droides que... Recomendamos desde aquí este podcast. Dice, escuchando el por qué 55 de ¿por qué podcast en directo? ¿Qué decides de los tópicos de los podcasters? ¿Creéis que existe alguno sobre nosotros? Y me viene fenomenal para el siguiente bloque, porque es el de un poco bloque mix de profesiones. En este caso vamos a tomar podcaster como profesión. Dicen de los podcasters, además me gusta mucho la canción de Pelulazas, de Hijos del Agobio, que dice que somos gordos y frikis. Yo lo cumplo un poco, pero no es un tópico que se cumpla todo. Yo soy friki, pero gordo no. Yo sí, yo soy friki y gordito, así que lo tengo todo. No, eres fofisano. Yo no soy friki, soy frikazo. Y un poco pesado también. Por cierto, ¿puedes enseñar el regalo que te hemos dado, que el sorteo pasado... No tengo la mesa de fuera. Bueno, pues aprovecha a ver si... Coño, se la había dejado ahí a ella para que me lo custodiara. Rápidamente, tópicos sobre podcasters. ¿Qué no tenemos amigos? Es muy bueno. Bueno, tópicos rápidamente. Ego desmesurado. Si no, ¿de qué cojones me voy a poner a contarle mis mierdas al mundo? Hombre. Lo veo. Y sumo un poquito de alopecia, también es requisito indispensable. Sí. Sumamos... ¡Órdago! ¡Gordura y alopecia! Oye, lo tenemos todo. Lo sé con el pelo largo, es que lo conocemos. Sí. Sí, no digamos, no digamos. Tópicos sobre... Bueno, podcaster, ¿queréis alguno más? Decimos muchos tacos. No tenemos amigos. Yo voy a decir uno, además que me jode mucho cuando... Me molesta mucho cuando lo dicen, y es que el podcasting es cosa de hombres. ¡Error! Cada vez más mujeres las hay más y mejores en el podcasting. Y que solo sabemos hablar de podcast. También. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Bueno, pero es un tópico... Sí, sí. Lo de las mujeres a mí es que me... Me mola cómo comunican. Sobre todo hay ciertos podcasts que hablan mujeres y me mola cómo comunican. Mejor que muchos hombres. Y podcast solo de mujeres que están muy, pero que muy, 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 muy bien. Lo que pasa es que, como siempre, como siempre, se generaliza. Exacto. ¿Quiénes son los más frikis? ¿Quiénes son los más gordos? Los hombres. Y calvos. Y calvos. Sí, bueno, yo no. Yo es que me he quitado... Una... Cuando una mujer es friki... Es lo que iba a decir. Nos da 20 vueltas. Sí, sí, sí. A ver. La mujer es friki y lo digo en el... Porque son más concienzudas. Sí, exactamente. Más constantes, más... Sí, sí, sí. Yo no soy muy friki, pero a mí me apagas la Play jugando y también... Te llevas una hostia. Tienes un problema. Es que ese es otro tópico. O sea, que a mí me mola. Me gustan un montón las videoconsolas, los juegos, los juegos de estrategia. No, no, no. Es otro tópico el tema de la... ¿Cómo decirlo? Todo lo que engloba la palabra friki. Hombre, también... Porque ahora está de moda ser friki. Sí, pero... No es que no sea de moda. Si no es que todo vale. Bueno, Quique, tú de pequeño en el cole decías que leías cómics y te metían hostias la punta pala. Ahora le... ¿En el tuyo que era de la papiés? No. Bueno, en el mío no. Digo en vuestra época, que soy más antiguo. En el cole se robaba. Encima me llama viejo. No, pero es una palabra bastante reciente, la palabra friki. Y los primeros años es verdad que un friki era despectivo y era algo malo. Y ahora, hoy en día, todos somos frikis. Yo, uy, es que soy súper friki. Es muy moderno eso, ¿no? Es que soy muy friki. Como hipster, igual. Y al final, todos somos frikis de lo nuestro, ¿no? O sea, cada uno de los suyos. Del running, ¿no? Os recomendamos un episodio. Bueno. Kai Brass nos dice por... Kai Brass nos utiliza la palabra friki para, pues eso, el running. Tú te dedicas muchísimo a correr, te encantan las carreras. Fútbol. No, eres friki. Lo que sea. A ver. Kai Brass nos dice por YouTube. Un tópico de los podcaster es que el vocabulario se les limita con el tiempo. Al contrario de lo que parece. Frases como venirse arriba, peli o serie con sus textos. Además, me gusta mucho el de las tres cuñados para delimitar el bloque principal del capítulo. La cosa gorda. La cosa gorda, sí. Esto es una frase que digo yo siempre. Lo voy a adoptar. El tema gordo. El tema gordo. Y luego dice Juan Miguel que una mujer en un podcast da un toque de distinción. Y dos más. Y dos, sí. Hombre, lo que da es un toque de variedad, porque sí que es cierto que tiene una manera diferente de enfocar las cosas. Sí, porque vosotros sois Sota, Caballo y Rey. Es que no saléis de lo vuestro, entonces... A nosotros nos gusta y disfrutamos. Pero vamos, no es como... Que no es que Laura esté en el podcast por darle un toque de variedad, sino porque mola. De hecho, ahora dentro de una temporada vamos a poder sacar más tópicos sobre podcasters. Porque como bien dice Guy Brass en YouTube, se va a presentar una serie que viene de Estados Unidos sobre podcasters. Porque ya sabéis que en Estados Unidos está muy implantado el tema del podcasting. Está muy implantado. Tú que has viajado... Los que hemos viajado a Estados Unidos vemos cosas que aquí es impensable ver. O sea, ver paradas de autobús, cabinas de teléfono, que todavía en Estados Unidos hay cabina de teléfono. Y carteles publicitores encima de los edificios anunciando podcast. Pues al guionista que guionice eso, que le den un Oscar, ya. Porque habrá cosa masosa que señores gordos calvos hablando alrededor de un micrófono sentados en su casa. El otro día... ¡Oh, señores gordos calvos con sombrero vaquero! El otro día relacionado con esto del podcasting, en la otra acera del charco, habló Emilcar en la charla del Gunkan, que se habían presentado las cuentas de ciertos podcasters en Estados Unidos que facturaban 45.000 dólares limpios al mes. ¡Joder! ¡Limpios! ¡Vámonos a Estados Unidos! Sin impuestos. ¡Como nosotros! Sí, sí. Por nuestro lindia. Bueno, nosotros, si en compráis en porquepozcas.com barra Amazon... Bravo, bravo. Nos viene bien que... Pues hablando de ese tópico, ¿sabes? Que mucha gente también dice que los enlaces patrocinados, los enlaces patrocinados, los hacen ricos y tal, que se lo digan a la declaración de la renta de Emilcar, que ha tenido que desgrabárselos. Bueno, salgamos de este jardín. Sí, sí, la han metido estaca. Bueno, pues... Tópicos sobre profesiones. Eso lo ha puesto en Twitter, lo puso. ¿Me oís? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no te quería carabilar tu barra. No te hacemos ni caso. Otra cosa es que te hagamos caso. Te tratamos como una mujer, te ignoramos. Estoy, estoy acostumbrado. Yo quiero traer aquí... Perdona, que estás acostumbrado a qué. Nada, seguimos. Yo quiero traer aquí un tópico sobre profesiones. Seguiros pensando sobre alguna profesión que hayáis tenido. Porque yo fui peluquero, como muchos sabréis, y los peluqueros tienen un tópico, no sé si alguna vez lo habéis oído, no sé, no sé, no sé. Y es que somos un poquito, o bueno, éramos, porque yo ya no soy peluquero, somos un poquito así amanereados, un poquito así... No te lo quería decir, Jorge, pero sí. Somos homosexuales, o mejor dicho que los peluqueros son homosexuales. Y esto, yo como familia, o mejor dicho como perteneciente a una familia entera de peluqueros, vengo a demostrar que no, porque si no, la familia se habría extinguido. Yo creo que no... No sé, lo tuyo es una tapadera. Sí, no lo quería decir. A lo mejor eres adoptado, tío. Puede ser. Bueno, y la hija mía tampoco es mía. Puede ser, puede ser, también. Tampoco te lo quería decir, Jorge, así, obviamente. Testimonios. Además, me hacía mucha gracia esto, porque todos los amigos en el barrio, joder, anda, anda, calla, maricón, peluquero, no sé qué. Y luego, cuando se estaban cortando el pelo en la silla, ninguno, oye, todos eran súper amables. Y yo con la navaja en la mano, mientras le repasaba el cuello... No te joder, pero porque tenían la navaja. Claro. Bueno, sí, porque no querían que les hiciese trasquilones. Claro, claro. Antes de empezar con lo de los funcionarios... O, funcionalidades. Ya te vas, te vas directo. Antes de empezar con lo de los colectivos, nos dice una mirando por YouTube, dice, friki es estar escuchando esto en el móvil en el súper mientras hago la compra. ¡Bravo! 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 Un aplauso, lejos de los micros. Bueno, empezamos por Quique. Venga, ¿tus profesiones te han echado algún tópico sobre...? Sí, sí. Bien. Tengo la suerte, la desgracia, de ser informático. Ajá. Y hay una gran cantidad de tópicos sobre informáticos. Y una es que vales para programar un vídeo, una lavadora o un horno y un microondas. Claro, porque eres informático. ¿Tiene botones? Claro, tiene botones. Pues ya está. Ya sabes. Es una profesión muy cortita, solo te dedicas a una cosa y sabes hacer de todo. Los botones son dos iguales. Y reiniciar. Y reiniciar, ya está. Pero eso funciona, ¿eh? Bueno, eso con Windows funciona casi siempre. Bueno, y con Mac, perdona, ahora que lo puedo decir, con Mac también funciona. Hay cosas que no funcionan hasta que no reinicias o que funcionan piche-piche. Vamos a dejarlo ahí. Fer, sobre profesiones tuyas, ¿tienes algo...? Hombre, dicen que los camareros son o somos un poco borrachos. Yo no sé por qué lo dicen. No te consta, ¿no? Como dice Rajoy. Sí, eso es un tópico que no... Cualquiera que me conozca puede corroborarlo. Lo quería yo decir. Como experto en cerveza... Exactamente. Frank, tópico de sobrefuncionarios. Sí, se puede acabar el programa ya conmigo. No, a ver, yo te digo los básicos, ¿no? Eres más vago en la charla de tonguardia. No, a ver... Ir a la panadería y pedir un funcionario. Sí, sí. No, 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 entiendo, coño, una baguete. Sí, si vas al INEM, ya sabes, si hay en... Por ejemplo, si vas a una oficina en la que haya empleados públicos, o sea, hay un centro comercial, ya sabes dónde vas a buscar a los funcionarios, en el centro comercial. O al bar. Sí, o en el bar. Pues es típico, sí. Pero hay que reconocer que desayunéis muy bien, ¿eh? Con calma, su aceitito, perfectamente, chao. Yo no he visto a ninguno de desayunar con prisa. El otro día tuve que ir al registro civil por una partida de nacimiento de mis hijos para hacerles el DNI. Sí, era literal, sí. En teoría ponía que habría a las ocho. Bueno, habrían a las nueve. Pero entró una funcionaria, llegó, vio a las compañeras, las saludó, cogió el bolso, me voy a desayunar. Bueno, hija de la gran puta, se acaba de entrar. En tu cara, ¿no? Sí, 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 además. Dices, a ver, hay tres ventanillas, está currando una y tú te levantas y te piras. Pero que acabas de entrar, tío. Pero de verdad, o sea, es verídico. La saluda que me voy a desayunar y coge su bolso y se va a desayunar. Yo cuando curraba, no fui funcionario, pero curraba con funcionarios en el canal de Isabel II, era de reloj. Siete y media de la mañana, en teoría, entraba todo el mundo y estaba absolutamente todo el mundo en la cafetería. Lo primero, a las siete y media, desayunar a la cafetería. Y luego a las once, por ahí, como los hobbits, el redesayuno. Sí, no, a ver, hay ciertos tópicos. No ya no son tópicos, son costumbres que se implantan. O sea, lo que es costumbre, no, lo que es derecho se convierte en costumbre y lo que es costumbre se convierte en derecho adquirido. Entonces, yo donde trabajaba antes, ¿vale? Era una oficina, yo estaba dentro de tal de riesgos laborales, en la sección, y se cerraba de diez a once y se cerraba. O sea, se cerraba con llave. Por desayuno. Sí, sí, te ibas a desayunar. Yo como funcionario, ¿vale? Mola. Mola. A ver, mola desayunar, pero a mí cuando voy, por ejemplo, a tráfico, ves que va a tocar tu número, que el tío de la ventanilla está y justo cuando va a dar al botón, cerrado, me voy a desayunar. Y dices tú, te quedas con una cara gilipolle. Y luego, ojo, fíjate qué cara tiene la funcionaria o el funcionario que te va a atender que tenga el día bueno para que te diga las cosas bien. Porque hay algunos que... No, bueno, eso también ya va en la persona, ¿no? Sí. El funcionario... Tienes que tener en cuenta que el empleado, por decirlo de alguna forma, el empleado público y el empleado privado se le nota si folla o no. El empleado privado, folla o no, tiene que te currar. El empleado público, si no folla, no curra. Y está amarrado. Y amarga lo personal. Porque yo lo conozco, ¿eh? Me tocan todos los que nos follan. Porque, joder, tengo la suerte entonces... Sus tareas las tienen muy limitadas. Si yo me dedico a darte este papel, te doy este papel. O sea, no tengo que darte este porque te lo da el compañero de al lado. O sea, no sé si me entiendes. Yo creo que se dedican a cumplir estrictamente con sus obligaciones. Venga, chicos. No les pidas nada. Que le hemos dedicado mucho tiempo a los funcionarios hoy y no. Y lo que hay que reconocer es la cantidad de bares que está manteniendo esa gente. Ojo, ¿eh? Familias que dependen de esos desayunos. Sí, no mantienen en esta cosa. Yo necesito un ministerio. Recuerdo a los enfermeros y a los médicos que... Como bien dice Juan Miguel en YouTube, como bien dice Juan Miguel, hay que diferenciar, ¿no? El colectivo funcionario es muy grande y hay que diferenciar las profesiones, ¿no? Dicen que, por lo general, las peores vistas son las de los profesores porque tienes más vacaciones que un profesor. Y te contestan todo lo mismo, haber estudiado. Haber estudiado. No, no, es que es verdad. O sea, a mí cuando me dicen no, es que eres funcionario ocurras poco. Pues haber estudiado. La misma oportunidad que tuve yo la estudiaste tú. Blanca, volvemos a los informáticos. ¿Tópicos? ¿Tópicos? Bueno, yo he sido también, he estado dos, tres años trabajando en un ministerio. Fui informática funcionaria y ¿qué voy a decir? Por ejemplo, donde estoy trabajando ahora nos funcionamos a través de tickets y nos abrieron un día un ticket para tapizar una silla. Ah, qué bonito. ¿Te quedó bien? Muy bien. Los informáticos somos muy manitas. Incluso cuando cambian la hora los relojes digitales normales me abren para que me cambie todos los relojes de la oficina y dices tú pero vamos a ver que lo puede coger cualquiera y ya. No, 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 eso lo tiene que hacer un informático. Venga ya. Cualificado. Tú no sabes eso que si le das hacia atrás se rompe el mecanismo. Bueno, pues a tu ritmo. ¿Eh? Pero lo bueno es que le puedes poner la hora que te salga a los cojones. Ese día sales a la hora que tú quieras. Me lo apunto, me lo apunto, sí, sí. Baldu, ¿tópicos sobre tu profesión? Vale, yo soy músico y tampoco salgo muy bien parado en esto de los tópicos, ¿no? De los ranchos, cocainómanos, mujeriegos y a ver, no siempre pero un poco verdad sí que la tengo como. O sea, pero, 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 aclara un poquito. Eso. Él no. No, de hombre, yo he tenido mis épocas como todo el mundo, ahora soy un feliz padre de familia y llevo otro ritmo, la verdad, pero, pero a ver. Pero sí lo has sido. No, pero vive muy bien porque viajas todo el día, estás todo el día viajando, que si ahora me voy a Turquía, que si ahora me voy a no sé qué. ¿Y tú qué tocas? Yo soy, toco percusión flamenca, trabajo con compañías de flamenco, entonces se viaja mucho, pues las giras siempre da pie a, es un poco un gran hermano, ¿no? Y da pie a un poco a ese rollo y bueno, pero volviendo al tema de los tópicos, siempre hay niveles, ¿no? Y hay gente que es súper formalita, que hace su trabajo y se va para el hotel, hay gente muy golfa. Yo ahora mismo, como soy padre y puedo salir poco, pues aprovecho. Y porque tienes a tu pareja al lado. Sí, no pasa nada. Mi pareja es músico también. Claro, también hay que diferenciar. Y también me ajo bastante. Entonces cuando salgo, me voy de fiesta, me drogo todo lo que puedo y luego vuelvo al redil y ya está. Suave como... Llegas a casa nuevo con ganas de estar con la familia y... Sí, y luego vuelvo, joder, qué ganas tengo de ver a mi mujer y a mi hija. Suave como una palmera, que también es muy muy simple. Sí, sí. Suave, 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 suave. Sí, no quería cantar yo, pero gracias. Laura, más tópicos. Yo lo mismo. Es que soy músico aunque no me dedico... ¿Qué tocas tú? Yo toco la flauta, travesera. Pues en el campamento de música. Estaba faltando. Sí, no, y a ver, aparte yo trabajo en una oficina porque sí que me dedico a la música, pero también desde el otro lado de la barrera. Es decir que gestiono festivales, organizo todo de música clásica, con lo cual muy formalito todo. Pero bueno, también tengo muchas conferencias, viajo mucho por trabajo y voy al típico tópico de quien viaja de negocios que tiene mil historias de viaje. Sí, bueno, eso es como... Sí, una chica en cada puerto, los que viajaban. Pues eso, viajes de negocios complicados. Hombre, con el tema de los músicos hay que diferenciar, ¿no? Los músicos clásicos... Pero los músicos clásicos... Pero los músicos clásicos son casi peores. Son casi peores, ¿eh? Sí, vale, yo te lo digo, desde mi experiencia, mi tío es... pertenece a una sinfónica y viaja mucho y es el... Luego me hiciste esto, tío. Como decir, protagonista del... Solista, a lo mejor. Sí, es el solista de su especialidad, de su instrumento. Es el solista... ¿Qué instrumento toca? ¿Qué quieres saber? ¿Qué instrumento toca? ¿Qué instrumento toca? Entonces, viaja mucho y tal y su historia amorosa es muy... Es de libro, es de libro, sí. Pues a ver si le traes un día. No, no, paso. Ah, vale. Me encanta. Que pervierte, pervierte a todo el mundo. No pasa nada. 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 Me encanta... Pues... Espera, espera, espera. Porque esto lo tengo que decir. Me encanta Cade como buen líder de otro programa que es el único que me escucha cuando hablo y los demás se quedan aquí hablando a su voz. Es que entre... O sea, entendéis. Entre jefes de podcasting hay que apoyarse por... Tópicos de líderes. Sí, porque nadie nos hace ni putito caso. ¡Qué pena más grande! Pues... Yo soy psicólogo. Ojo, cuidado. Hostia. Pero... Eso es diferente. ¿Ejerces? Sí, pero en mi especialidad porque yo soy especialista en recursos humanos. Yo me dedico a la consultoría y... que normalmente tengo que parecer serio. Con lo cual... Hola, señores que me estén contratando que no me vean. Tú lo has dicho. Y bueno, lo típico que eso que habéis pensado todos antes de que yo os dijese que mi especialidad es otra es ¡Ay, me estarás psicoanalizando! O... Que se te acerca cualquiera. Tópico, total. Esta noche... Pues te voy a contar mi sueño. Te lo puedes meter por el culo. Sabes que no. ¿Tú te crees que yo te lo haría esto gratis y que por esto cobramos bonita? Entonces, eso sí que es un gran clásico. Pero bueno, ya especializado en consultoría como estoy, nuestro gran tópico que además es cierto es que nuestro punto donde nosotros sacamos la pasta es inventándonos palabras nuevas sobre cosas que ya existen para sacaros el dinero. Rebranding. Rebranding. O, por ejemplo, vamos a hacer un botellón aquí entre todos los colegas. Pero no podemos llamarle botellón. ¡Networking! ¡Muy bien! Lo veo, lo veo. Vemos por aquí. Entonces, todo ese tipo de cosas a mí me... Vamos a decir gilipolleces. Brainstorming. Claro. Vamos a venderos la misma mierda pero con otro color y eso... Y vamos a duplicar el precio. ¿Cómo se llama, Blanca, esto que hace Sune que también lo hace cada dos o tres meses que nos juntamos en vídeo? Ah, yo qué sé. Ay, lo diré. Lo decimos... Mastermind. Una mastermind. Una mastermind. El Baldu tiene un horror especial a la gente que dice que da masterclasses. Masterclass. Sí, una masterclass. Pero porque... Tú también darás masterclass. No, yo de talleres. Yo de cursillos. Sí, lo veo. Es que me parece muy pretencioso lo de un chaval de 20 años dando masterclasses. Es decir, a ver, masterclass es clase maestra. ¿Tú con 20 años, chaval, no? Maoni, yo con 40 que voy a hacer no me atrevo a usar la palabra masterclass, que venderá mucho, pero si me voy a la etimología de la palabra, yo doy cursillos de toda la vida de Dios. Sí, que eres un profesional pero que no te la vas tirando de... De maestro. Claro. Que la palabra maestro es muy tocha. Muy tocha. Depende en qué profesiones, es un estatus. Fer maestro de la siesta. Es un master. Es un masterclass. Sí, de verdad, sí, lo reconozco. Sí. Y luego, volviendo a cadenas, al psicólogo, que en el grupo cumple un rol también que le preguntamos todo. Con la muletilla de... Ay, pobre. Sí, pero le consultamos sobre pediatría, sobre... Lo que sea. Lo que sea. Cade, ¿tú quieres psicólogo? Tú quieres psicólogo. Que el otro día me comentaron, no sé... Suele ser, esto es muy de los psicólogos, que te suelen decir las cosas para que tú les confirmes que sí que es normal eso. Sí. Bueno, Cade, luego nos pasas tu contacto que ya hablaremos. Cade, el otro día me pasó no sé qué, hice no sé qué movida, me he introducido no sé qué cosas por tal orificio. Tú que eres psicólogo. Tú que eres psicólogo. Es normal. No te preocupes, es normal. Cuando pases el contacto añade el perfil de PayPal y ya por lo menos yo que sé. Vale. Si lo haces gratis, es muy majo. Por lo menos a los colegas. Un paypal.com barra cade. Y ahí ya... Ahí estamos. Consultorio. Para deciros que es normal, cualquier cosa que vosotros me digáis está bien hecha. Y si pides que te diga la normal también, ¿no? ¿Perdona? Le solemos decir que el niño que todo lo sabe la polla de un burro le cabe. Claro, es que me pasa como a... Esto es lo que tengo que aguantar yo, así... De contenedor. Que es que soy el único que me prepara el programa y entonces, claro, me... Te atacamos. Me ataca. ¿Dónde está bien? Nos lo preparamos. ¡Chofón! Sí, lo sacamos impreso en papel. Vamos. Lo que está bien es que traigamos gente que se prepara el programa. Bueno, ¿sabéis quién también se está preparando mucho el programa? La señorita Carolina Guzmán que dice... Bueno, es el tópico que dice que las rubias son tontas. Todo un clásico y os lo dice una rubia. Ja, 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 ja. Yo también fui rubia y... ¿Por qué 55? Y no. Apúntala ahí para Chortivo. Ya está, ya está apuntala. Bueno, los comentarios de YouTube porque veo que hoy tenemos poquito zulo. Fran, los comentarios de YouTube déjatelos para ahora en el Zulo del Becario. Vale. El Zulo del Becario para nuestros invitados en nuestra sección donde comentamos... Tampoco han avanzado mucho los comentarios desde la última lectura. Pero bueno, algo queda. Creo que tu... tus comentarios sobre las mujeres funcionarias embarazadas han hecho... Sí, sí, sí. Han hecho pico y luego ya... Sí, sí, sí. Se ha quedado. Ahí se han quedado. Les ha flaseado mucho la cabeza y han dicho me voy. Bueno, recordar que todavía la gente puede participar con el hashtag porqué55 en Twitter y haciéndonos follow a la cuenta de porquépodcast. Uy, me acabo de colocar mejor el micro. Bueno, vamos a pasar a nuestro Zulo del Becario pero antes, antes, antes hay que jugar a nuestro juego de promos que ahora os explico a los invitados de qué va esto. Es que si me pongo en la mesa... Oye, Jorge, ¿no me has dejado contar cómo conocí yo a los tres cuñados? Hombre, pues es que te he dicho prepáratelo, prepáratelo para el principio. Perdona, prepáratelo. Pues si no me das pie no me puedo preparar nada. Venga, pues te doy pie y mano, cuéntalo. Pelulazas, ¿no? Son... Sí, me encanta cómo te lo has preparado, ¿eh? Que sí, joder. Pues mira, os voy a contar la historia porque es muy significativa. ¿Baja la música o no? Sí, bájala. Hombre, que se me escuche. Pues estaba un día en el trabajo y me viene un compañero que es amigo de Baldu que se llama Miguel. Desde aquí le saludamos. Saludo, Miguel. A Mike. Y me dice un día oye, Blanca, tengo un amigo muy friki de estas cosas que también hace podcast. Y dije, ¿cómo se llama? Me dice, mañana te lo digo porque no me acuerdo. Al día siguiente me lo dijo y me dice, los tres cuñados. Digo, ah, bueno, pues lo empezaré a escuchar. Se lo dirá Jorge que es el que escucha podcast y ya que me dé la opinión. Llego a casa ese día y me dice, Jorge, joder, he escuchado un podcast que ha venido gente aquí a Móstoles de Perulazas y los tres cuñados. Y yo diciendo, o sea, los tres cuñados me suenan. Y digo, ah, pues un compañero mío del curro me ha dicho que tiene un amigo que hace un podcast que creo que se llaman los tres frikis o los tres primos, algo así. Digo, no caigo. Y al día siguiente ya me lo dije, me lo dijo y digo, o sea, el mundo es un pañuelo. Fíjate. No, no, es que estamos en todos lados. Sí, sí, eh. El puto Miguel ahí. Los tres cuñados están en la calle. Tú le preguntas a la gente y está ahí en boca de todos. Que espero que nos escuche que me dijo que iba a escuchar el capítulo que saliera. No, no sé yo. Y no sé si va a llegar hasta aquí. No, pues dejó del ordenador mañana. Los tres cuñados se ha convertido en mi podcast de cabecera para la plancha. Bueno, la plancha. Es todo un honor. Un tópico sobre los podcast, no sobre los podcastes, sino sobre los podcast. Es que la gente ya más de 10 minutos no... Tú le dices, un podcast de dos horas y para mí es algo normal. Pero para la gente de por ahí no. Pues ponte la órbita. Claro. Pero a mí me mola eso que los podcastes suelen escuchar mientras la gente hace cosas. Sí. Amén. Y eso me gusta porque bueno, ahora somos el podcast de la plancha del compañero. Yo a mí mi top, yo cuando tocaría el techo como podcaster el día que seamos el podcast que la gente se pone mientras folla. Hostia. Hombre, no te puedes concentrar que vas a estar ahí escuchando podcast que ranciera. Conozco podcast que... Jorge se lo pone hasta para dormir. Le ves a dormir con los cascos y yo... Y no es el único, Blanca. Llego de fondo, glu, glu, glu. Y yo diciendo, ¿Ya estás escuchando podcast? Tronco, no. A mí muchas veces me apetece hablar y que os guste. Y habéis optimizado ahí la escucha hasta tal punto de que tenéis el pinganillo este inalámbrico porque Javi directamente ya no tiene casco. Se pone el pinganillo inalámbrico y parece que no lleva nada y hace como... Pone otra vez los platillitos, hace como que me escucha pero por el otro lado está... No, pero yo sé lo que hago cuando se calla, cuando sé que está con el casco le empiezo a hablar y él se lo quita. Le cías y yo me hago la dormida otra vez. Y se lo pone y digo, porque claro, Jorge, es que eres un poco tonto. Y ¿qué? ¿Decías? ¡Qué cabrona! A la quinta me cago y se lo hago. Hago eso. Bueno, pero el escuchar podcast en la cama tiene su parte buena y su parte mala. Una de las partes buenas es que sabes cuándo vas a follar. Cuando te apagan el reproductor y dices... No me ha pasado. A mí no me ha pasado. No, no, yo se lo apago y le digo, o lo apagas o lo pones más bajo porque me molesta. Pero no follas. No follas. Eso es de toda la vida. Antes se ha acostado la gente con José María García, ¿no? Claro. Y ahora con los tres cuñados nos acostamos. Porque podcast... Ese es el futuro. Si algún día fue ahí con los tres cuñados Yo he de decir que solo lo escucho en el trabajo. Porque eres funcionario. Porque eres funcionario. Es funcionario. Si te dejo el tránsito en mano... Sí, sí, no, no. Llega pedrada contra tu tejado. Sí, sí, no, no. Pero yo soy el primero que recibe. A mí no me importa. Bueno, que esto ha empezado Blanca a contar la historia de cómo conoce a los tres cuñados y estamos en el juego de promos, ¿no? Pero esto no es un podcast de tertulia. Claro que tenemos tiempo limitado. Tenemos tiempo limitado. El pinganillo inalámbrico pequeñito porque... Ah, es una maravilla, tío. Pues eso. Me encanta cuando todos me hacéis mucho caso porque soy el que lleva la música del programa. En Cade te está escuchando, no te preocupes. Gracias, Cade. Venga, venga, pasemos al juego de promos. Ese es un poco ghost. Bueno, os explico... Sí, a través del cristal. Hemos dejado todas las manazas. Os explico en qué consiste el juego de promos. Yo traigo una promo preparada y... Joder, había visto un fantasma. No, no por ti, no por ti, no por ti. Tranquila. Yo traigo una promo de un podcast y vosotros tenéis que adivinar de qué podcast es la promo con esta serie de preguntas que tenemos aquí preparadas que los compañeros ya se conocen y vosotros tenéis ahí en el guión. A ver si sois capaces de adivinar y el que adivine es el que va a elegir el regalo que vamos a hacer en el sorteo del final del programa. Así que venga, empiezan las preguntas. ¿Me trae otra de preguntas, compañeros? Venga, duración aproximada del podcast. Pues es un poquito variadito porque hay capítulos de una hora, capítulos de dos, un poquito variadito. Viernes de cañas. No. Porque pensaba con el viernes de cañas. Periodicidad. Tiriría semanal y me estaría quedando corto. Tres de manzanas. Está bien. No, deja de hacer spawn de la gente que hace... Que no hace podcast, que no hace podcast. ¿Dónde lo encontramos? Pues tienen iVoox, tienen iTunes, tienen web y tienen... Y compartimos un estudio. ¿Qué temática tiene? ¿Sobre qué va? Cine. Mucho cine. Joder, eso no vale. Eso es spam. ¿Te ha salido un gallo? Me lo ha parecido a mí. Yo sé quiénes son pero no quiero decirlo porque no quiero prepararme para el mes que viene. Me encanta que los invitados hacen lo que tienen que hacer, hacer preguntas y no hacer el choque como vosotros. ¿Por qué lo recomiendas? ¿Por qué lo recomiendas? Hombre, porque creo que nunca hemos puesto su promo y porque ya se lo merecen. Y no voy a seguir... No lo sabéis, lo tengo que decir yo. Sí, Bárbara, venga. ¿No hay cine sin palomitas? Bien. Es que llevo un rato ya, llevo un rato que lo quiero decir, digo, pero no tengo ganas de prepararme. Venga, anda. Lo sabemos todos. Vamos a escuchar la promo. No intentes doblar la palomita. Eso es imposible. En vez de eso, intenta comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay palomita. No hay cine sin palomitas, tu podcast de cine de estreno. Bueno, hay que decir que la promo de No hay cine sin palomitas es un poco rara porque tienen una buena idea y es que cogen frases de películas y las adaptan a su podcast. Por eso esta era una frase de Matrix, pero han metido ahí las palomitas como han podido. Tienen muchas y hay algunas que son más reconocibles que otras. Bueno, datos que nos hemos dejado de No hay cine sin palomitas. Blanca, ¿te conoces a todos los componentes? Sí. Tenemos a Truman, a Bárbara, a Frank Castle, a Alfonso Buenavista, a Yago París y el amigo de Bárbara que no sé cómo se llama. David. Y David. Un chico muy entendido en cine. Bueno, y yo creo que nada más. Que recomendamos No hay cine sin palomitas porque más que nada son los que graban todos los domingos cuando no estamos aquí nosotros. Bueno, y Bárbara, que comparte con nosotros. Exacto, exacto. Un besazo para Bárbara y un abrazo para el resto de sus compañeros porque son todos hombres y yo no soy muy de dar besos a Bárbara. Igual, barbita con barbita. Efecto velcro. Eso también sería un tópico. Un hombre que da besos a otro hombre. ¿Pincha? No, no es que pinche, sino que ya se le dice que es un poquito peluquero. Pero ya no. Ah, bueno, ya no tanto. Ya no tanto. Sí, pero al principio, o sea, yo me acuerdo. A ver, que es vasco, un par de besos al amigo que hace años que no ves. Un poco de toqueteo de culo. Ahí como tiene la chorrilla. ¿Eso es el móvil? No. Es que me alegro de verte, por eso. Bueno, vamos a hacer un poquito de spam de la chulapota, aunque esto luego lo tendré que cortar en formato podcast porque va a salir mucho más tarde. Pero bueno, Blanca. Podemos invitar a nuestros invitados. Sí, mira, por si no conocen el evento que estamos preparando para el próximo 10. Cuéntame. Me encanta. ¿Ves cómo me entiende? El próximo 17 de junio en el restaurante de Miguel Tres Cantos o DM 2.0 de Tres Cantos tendremos de 12 a 7 de la tarde un evento que es llamado Chulapot, en este caso es la segunda edición. Ah, pues qué interesante. Yo si fuese cualquier oyente que esté escuchando esto debería ir. Exacto. Y para ir y sobre todo si te quieres quedar a comer tienes que reservar a través del correo electrónico chulapot arroba gmail.com que solamente hace falta reservar para quedarse a comer. Para ver los podcast en directo no hace falta. Y para tomar cañas tampoco. Tampoco. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso si podemos empezando por Quique. ¿Cuál es el primero de los podcast? Pues si Quique no sabe nada. Pero lo tiene en el guión. Calla. Bueno. Mira, el primero que tenemos es la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia a las 12 de la mañana. A las 12. El siguiente podcast, Fede. El siguiente podcast a la 1 y media la constante. Bueno, y a las 3 de la tarde ¿qué es lo que vamos a hacer, Fede? A las 3 de la tarde haremos un parón para comer. ¿Quién nos va a dar de comer? Ramón. Evidentemente, los camareros se pueden dar el plato en la mesa. Bien. Borrachos siempre. Frank. Bueno, a las 4 y media perdidos en Belmack. Por último, Blanca. Bueno, pues tenemos a unos que se hacen llamar condenados que luego no son condenados pero bueno, son graciosos. Son del sur. Y a las 7 de la tarde... Por eso están a las 6, ¿no? Porque a las 12 era mucho madrugar. Claro. Sí, sí. No, a las 6, ¿a qué hora? ¿A las 5 y media? A las 6. Corremos el peligro que a las 6 de la tarde alguno de sus integrantes esté completamente borracho. Un saludo por ti. Y a las 7 de la tarde, amigos, cuñaos, si os venís, os podréis hacer una foto junto a nosotros y al resto de gente que nos venga a ver en la foto familia que haremos cuando clausuremos el evento. No, pero hay que decir que tenéis que venir que lo vais a... Calla, que lo vais a pasar muy bien. Que promociona muy mal, Jorge. Ya lo veo, ya. El año pasado estuvo de maravilla y fue la primera edición y este año con más preparación... Sobre todo prometemos que se va a oír bien allí en directo. Sí, sí, el sonido va a ser mejor. Hombre, el año pasado, pese al fallo técnico cuando estábamos nosotros en directo con las charletas... ¿Cómo las has tenido que soltar? Las has tenido que soltar. No, pero se solucionó rápido y todo fue un... Los técnicos fueron maravillosos. Venga, Fran, échaselo a cara, Fer, que siempre se lo echas en cara. Lo de María Carey. Sí, eso te lo voy a guardar en lo más hondo de mi corazón para toda la vida. O sea, eso de estar intentando... Nosotros en las charletas hablamos de tecnología en un ambiente un poquito distendido y ese día intentábamos tener un poquito de tertulia con los... con los que estabais allí viendo y tal y de golpe y porrazo estábamos hablando de... No sé, algo relacionado con el tema de WordPress. Sí. Vale, y llegó el señor Fernanjas y casi le meto el micrófono por donde amargan los pepinos. Dice, WordPress es como María Carey. María Carey es puta. Y ya. A voces. Que sea la última vez que se dice esto en Porque Posca, por favor. Que lo dijiste en mitad del premio y lo tengo ahí... Sí, Fer, ahí... Bueno. Fue por aclamación popular. Sí, si tenéis oportunidad... Fue por aclamación popular y dije que iba a ser la última vez que lo decía y no lo he dicho. Tú, yo no lo he dicho. Ahora ha sido franco. Pero has ido recordando. Cerré un círculo en los premios. Porque lo dije... Con esto no vendemos la chula... Yo he de decir que estuve durante dos minutos que el ojo me parpadeaba de decir... Me acaba de reventar. O sea, me acaba de... Me flasheó la cabeza. O sea, me... Pero bueno. Bueno, Blanca... Ahí se forjó una bonita lista. sí. Blanca, encauza esto, por favor. Me puse una cerveza y se solucionó todo. Vamos a comenzar ahora sí el zulo del becario. Nuestra sección donde traemos todo el feedback de los oyentes y intentamos resumirlo un poquillo para no saturar los 20 minutitos que nos quedan. ¿Cuál es el primero de los comentarios y dónde sobre todo? Vale, el primer comentario es en Facebook. Es de Guy Brass. Un saludito. Ah, y dice... Había puesto al Mega Godzilla pensando que arrasaría con todo y la puñetera Scarlett Johansson va y gana. Nos hemos vuelto locos y lo sabéis. Bueno, Scarlett Johansson y Esperanza Aguirre ganó la mayoría de los combates de robots del episodio pasado. Baldu, no sé si tienes por ahí el siguiente comentario de Ángel Gabay. Sí, el señor Ángel Gabay dice si Esperanza Aguirre se enfrentara a un Terminator T-1000 lo hace termómetros. Sí. No sé si es... No hay... No sé si es pregunta o... No, no, no. Esa afirmación. Esa afirmación. Es que en el episodio pasado llegamos a la conclusión de que Esperanza Aguirre era un cíbor entre nosotros y que... Sí, lo oí, lo oí. Ah, bien, bien. Laura, pasamos a las reseñas de iTunes y el señor Wichito nos deja una con cinco estrellas. Sí, el señor Wichito nos deja cinco estrellas y dice jamás dos horas y media me han hecho compañía como los episodios de ¿Por qué Podcast? Muchas gracias, amigos, porque os considero amigos por hacer cada capítulo más entretenido que el anterior. ¡Qué pelota! ¡Qué grande Wichito! ¡Qué grande Wichito! ¡Qué grande Wichito! Es Wichito, ¿no? Wichito. Es Wichito. A ver si... Wichito es la abuela de quién... No, es compañero del podcast, hermano, los mensajeros. Un abrazo, Wichito. ¿Cómo se llama este? Es el Carlos Latre del podcasting. Lo tienes que conocer. Es muy bueno. Un crack el tío. Pasamos a Twitter. Twitter. Y nos deja el señor Carlos Lorenzo. El señor Carlos Lorenzo nos deja un tuit que pone mi robot malo es arroba la bienpe como Skynet. Me quiere destruir con cada comentario por qué podcast 53. Encima, encima que le digo cosas bonitas siempre por Twitter. Ah, que la bienpe eres tú. Sí. ¡Ah! Ahora todo cobra sentido. Ahora sí, ahora todo me cuadra en mi mente. La señorita Bumsy Bum desde México nos dice empezando el día con por qué podcast episodio 53 por qué los robots dominarán el mundo. Y bueno, esto es un poco genérico lo de escuchando el programa pero lo he puesto aquí porque nos ha puesto una foto de su Peebel escuchando nuestro último episodio el episodio número 53. Muchas gracias Bumsy y dale una colleja a Josh Green. Quique. Los droides que buscan arroba a los droides que nos decía como buenos droides tenemos que comentar en este episodio de por qué podcast que regresan como cada día 15 a nuestro reproductor favorito. Bravo, bravo. Yo creo que es la primera vez que alguien lo dice bien lo de que volvemos cada día 15. Un aplauso fuera de los micros. Me encanta cuando aplaudo yo solo. Fer, siguiente comentario. Es un comentario de la Mamarazzi arroba soy la Mamarazzi y dice me ha tocado el sorteo muchísimas gracias. Jo, Frank Marvel te lo dejo un ratito. Bueno, tenemos que decir que Frank Marvel tiene aquí al final le hemos comprado otra vez para que no llore. Que lo enseñe, que lo enseñe. Sí, lo tiene ahí guardado. Ahora, lo hemos dicho dos veces y no lo has sacado. Madre mía. Es que me ha sorprendido tanto que no quiero que lo vea nadie. Ay, madre. O sea, lo quiero solo para mí. Me ha convertido... A ver si me lo voy a quedar yo al final. Por cierto, Blanca, vete buscando regalo para el sorteo que no sé si lo has elegido. Es que te ha tocado a ti, campeona. Ah, toma. Venga, a ver, más comentarios. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, otra vez, Guy Brass, que es nuestro groupie. Así que robots sí, pero monstruos gigantes no. Muy bonito, muy bonito. Que sí, que te preparamos un episodio sobre monstruos gigantes, que sí. Él quiere que hablemos de Godzilla. Bueno, meteremos a Godzilla dentro de otros monstruos gigantes. Que ni más guay, ¿eh? Guy Brass. Sí, mola mucho. Guy Brass Street World. Eso es. Blanca. No, yo estoy buscando regalos, que lea Baldu. Vale, venga, Baldu. Pues los comentarios de iVox, estos concretamente pertenecen al episodio número 53, porque los robots no dominarán el mundo. Yo tengo que leer... El de Guy Brass. El de Guy Brass, otra vez. Qué buen nick, qué buen nick. Pues el señor Guy Brass nos dice, pole, que es un moda, ¿no? Todos lo sabemos en esos podcastings. Muy cuñado. Muy cuñado, sí, nos encanta. Chúpate esa, Hamilton. Bueno, menudo desastre y porquería de programa que os ha quedado. Un churro de categor puntos suspensivos. Ah, que esto no es serie de reality. Perdón, perdón, empiezo. Genial el episodio. Disfruté con él como el que más, aunque mis apuestas no ganaron. Me encararon todos los aportes de la gente. Yo también había pensado en data, como trekkie que soy, pero la verdad no tenía nada que hacer entre brutos como Terminator y amigos. Un abrazo, Patrulla. Otro abrazo para ti, Guy Brass. Muchas gracias, hombre, por estar ahí cada mes y en casi todas las redes sociales, por no decir en todos. En todas. Todas, perdón. Laura, Julio de Repaso en Serie, a ver qué nos deja. Julio de Repaso en Serie dice, gracias por permitirme participar en este episodio aportando mis dos robots. Ha sido una gran experiencia. Seguimos oyéndonos. Julio. Muchas gracias, Julio, por participar en el episodio pasado. Y Kade, a ver el siguiente comentario y último de este mes. El siguiente es de Tordo. Qué bonito. 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 De entrega y Bras y Tordo. Menudo honor, chicos. Gracias por el majete de plata. Por cierto, Pat Labor es un manga de Masumi Yuki, uno de esos inacabados por parte de Planeta Agostini en los 90. Una de mis frustraciones de juventud y uno de mis mangas preferidos. Un abrazo enorme. Oye, hay que traer a este hombre más veces a programa. Esa manera de locutar es... Sí, sí, sí. ¿No se estoy poniendo un poco cachondos? No, pero me mola. Os lo vamos a quitar, ¿eh? Es que si digo que sí, la liamos. Bueno, es que tiene una voz ahí como de... Sí, o sea, el tío lo parte. Me encanta como locu. Del locutor sexy. Sí. El señor Tordo, que no me concentro con tu voz, el señor Tordo, hablaba del majete de plata y el majete de plata esta vez lo voy a entregar yo, si me sale todo bien, que yo me he metido en camisas de once varas aquí. Vamos a dedicarle el premio al mejor oyente del mes con esta sintonía. Bienvenidos a una nueva edición de nuestra humilde gala de premios, la ya tradicional e intrínseca entrega del majete de plata. El ganador del premio majete de plata del episodio número cincuenta y cinco es... ¡Wuichito! ¡Wuichito! ¡Wuichito loco! ¡Ay, madre! ¡Wuichito! Algo chiquitito, como Wuichito. Como Wuichito, sí, muchas gracias, muchas gracias Jordi, compañero de... ¿Cómo se dice? Tocayo, tocayo, tocayo catalán, en este caso. Y agarrao también. Bueno, le ha tocado un premio, sabe... Le ha tocado... Hostia, ¿ahora cómo lo hacemos? Porque le ha tocado otro podcast de la red. Bueno, se lo damos y el que haga lo que quiera. Es que normalmente Wuichito, cuando le toca un premio de la red, lo vuelve a sortear. Pero que le ha tocado el majete de plata. Ay, no, es verdad. Que no es que demos aquí nada. Me he liado, me he liado yo con el sorteo. Vamos, vamos con el sorteo. ¿Sabes qué has elegido para sortear? Sí, he elegido el Blu-ray de la Lego película. ¡Hombre, todo es fabuloso! Y ya no me sé más. Venga. Venga, yo... A ver, hace el sorteo. Bueno, lo va a hacer Baldu, como mano inocente. Bueno, no, Laura. Bueno, inocente esa mano... La vaga, Laura. Yo de inocente tengo... Que es músico. Cuidado. Que eso lo diga su mujer. Venga, el que queráis coger un papelito. Mi mano es más inocente que la tuya. Yo creo que no, pero tampoco. Cade, cógelo tú. Mejor dicho, coge tú uno y si sale alguien del podcast, como el mes pasado, repetimos. Baldu, coge tú otro por si acaso. Mis manos están quietas hoy. El que coja yo es reserva. Es reserva. Es chiquitín. A ver, ¿quién es el ganador del sorteo de este mes? Sandra Lamamarazzi. Otra vez. No puede ser. No puede ser. Le tocó el mes pasado. Es compañera del podcast, bueno, de otro podcast de la red y ganó el mes pasado. Sandra, no pasa a perdonar, pero te tocó el mes pasado. Vas a dar un tombo. Las bases dicen que no puedes ganar dos veces seguidas. Venga, el de Baldu, a ver qué le... Como le toque a Marvel. Las bases de disco, dicen que no. El siguiente es... Marvel. No. Es... Uy. Atención, Rubén RS. Hombre, ahora ya sí. Ahora ya sí. Oye. Muchas gracias. No se va a ver la cámara, pero... Pero está, lo pone. Ahora está. Sí, sí, sí. Se tienen que fiar de nosotros. Tampoco se va a ver cada de los esfuerzos. Ya lo sé. Es el paripé. Es que me hace mucha ilusión. Porque yo siempre he querido ser azafata de Telecupón. Ahí, ahí te he visto. Ahí te he visto. Muchas gracias. Pero te falta estar ahí un poquito más enseñando... Enseñar teta. Sí. Pechamen. Que nos corta, que nos corta YouTube. Que nos corta. Es hombre de pelo en pecho. Como se ve a pezón, nos corta YouTube. No, masculino no pasa nada. Es verdad, es verdad. Y él tiene mucho pelo. O sea, se nota que es... No se ve, no se ve el tío. Bueno, pues el Blu-ray de la Lego película va para Rubén RS, que aparte de oyente top de Porqué Podcast, es mecenas de Nación Podcast. Como mecenas os podéis convertir vosotros a partir de un dólar al mes para entrar automáticamente en todos los sorteos que hagamos en Porqué Podcast y en el resto de podcast de Nación Podcast. Hay que ver lo que se dice en Nación Podcast para hacer bombo. Y además podéis sentiros como unos auténticos potentados porque estaríais pagando en dólares. Eso es, eso es. tienes que decir Nación Podcast. Nación Podcast. Ya está. Jorge, ya sé quién nos va a hacer las promos y esas cosas en un futuro, ¿eh? No es broma, no es broma. El psicólogo. ¿Tú que eres psicólogo? ¿Tú que eres psicólogo? no, 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 todos los twitters de la gente que hemos participado aquí hoy. ¿Lo haces tú? ¿Te atreves a decirle incluso a los de los invitados? No. No me lo sé, los suyos. Como en todos los capítulos. Me sé los nuestros. Mira, pero dejo que los haga, mira, no. Toma. El psicólogo, que diga los twitters. El psicólogo. De todo, de todo. Tú que eres psicólogo, di los twitters. Y te lo he grabado, ya tenemos archivo ahí. Sí. Los usuarios de Twitter, de estos locos que estaban aquí hablando para vosotros son, eh, arroba trece bicis. Hola. Ahí está Quique. Eh, Fernan Haas. Hola. Fernando para vosotros. La Bienpe. Hola. Señorita Blanca, señora, a saber. Arroba EOE. Ha sonado muy mal, claro. No, es que no sé si su estado civil. Espera a ver si este lo dices bien. ¿Tú ves anillos? No, pues ya está. Este ya lo ha dicho. Este ya lo ha dicho. No, lo ha dicho con retranca, ha dicho, a saber lo que es, lo que es esa. Esa. Es la puntillita psicóloga. Sí, sí, sí. Lo estáis empeorando en vuestra cabeza. El de Jorge ya lo ha dicho, no. No, no. Arroba EOB. Que es como love, pero tienes que cambiar la E por una L. Así es como lo tienes que decir tú. Y arroba Francisco Marvel. Yo, ¿qué tal? Que es Frank. Ahí, los haters, ya lo sabéis a dónde tenéis que mandarlo. A dónde tenéis que mandarla. Y Bárbara, que hoy está ausente, pero la podéis encontrar en arroba LuxBarDJ. Y ahora los vuestros, ahora tenéis que decir los vuestros. Bueno, en realidad no sé, yo voy a decir el podcast, el podcast, el Twitter oficial de nuestro podcast, que es arroba los tres cunados, porque no existe la E en internet, divino tesoro. Pero te pueden seguir a ti, ¿no? No, prefiero que no, porque el mío personal es para las cosas del trabajo. Bien, bien, bien visto, bien visto. No, pero aún así, el de los tres cunados... Si va acompañado del Paypal, pues se puede hacer un poder, ¿eh? Ah, eso sí. Si hay dinero por delante, yo pongo lo que haga falta. Un trapase que le gusta mucho a los políticos. Sí. Bueno, pues chicos, ha sido un verdadero placer. Al final no sobra tiempo. Yo aquí apurando todo y no sobra tiempo. Aprovecho... ¿Un poco más sobre machismo y feminismo? Sí, a lo mejor no. Yo, hombre, a ver, yo iba a recomendar los tres cuñados, pero... Recomiéndalo, recomiéndalo, también es un buen tema. Bueno, hay que decir que los tres cuñados para mí se ha convertido, y esto no hay muchos podcast que lo hayan conseguido, ha ocurrido de esto que te escuchas el último episodio y dices, uy, estos me han gustado, me los voy a descargar todos y empiezo desde el principio. Lo que has hecho, Jorge, pero... La que has liado. La que has liado. Sí, sí. A ver, por Twitter me parece que nos ha llegado un último comentario de... Ah, bueno, sí, es Frank Castell. Bueno, sí, el de siempre. Dice... Un abrazo, Frank. Dice, jo, no me ha tocado nunca nada en Porque Pocas. Ah, pues sigue participando, o hazte Patreon, hazte Patreon, a ver, y el hashtag es, no me ha votado ni Portugal. Bueno, sí. Chicos, ¿queréis comentar algo más? ¿Le damos pasito a Blanca con su chiste o a las despedidas? Hoy va el chiste. Bueno, ¿Por qué chiste? Es decir que es muy malo el chiste. No. No, pero es malo, malo, malo. No. Yo quiero contar otro. Te lo cedo, te lo cedo, te lo cedo. Hoy tenemos tiempo, podéis contarlo dos. Venga. No, yo no, te lo cedo. Esto se lo tengo que dedicar a, no es que, a escucharte que estoy fuera, que me lo contó ella, me hizo mucha... ¿Y por qué no lo cuenta ella? Sí, su nombre, hombre, que no se la ve en cámara. Mira, 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 de dentro de un saco de patatas. entonces viene el dueño de la finca y da el golpe a la lata de chapa y el de dentro dice, toin, ¿sabes? Y da un golpe a saco de patatas y dice, patatoin. Es muy malo, pero es que me hizo mucha gracia. Mira, esto es lo que me gusta. Esto es lo que me gusta. Lo chiste es que te ha, que mola mucho borracho. Sí, de esto que, y a mí cuando me lo contó al principio no me hizo mucha gracia. Cuando me lo contó no me hizo mucha gracia, pero a los 10, 15 segundos dije, patatoin, digo, qué bueno, ¿sabes? Cuando lo cogiste, ¿no? A la mañana siguiente. Es que es un poco lento, Fran, ya lo era lento, que es un poco... Tenía que flacuarlo. Mejoralo. Sí, sí, sí. No, que el mío es muy malo. Pero, 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 pero el tuyo lo vamos a dejar para el final. tronco, siempre lo dejas para el final. Pues no lo cuento ya, fíjate. Me encanta como ilustras nuestro programa con expresiones como, joder, tronco, joder, tronco. Joder, tronco. Hombre, claro, teníamos que hacer expresiones típicas y tópicas. Claro. Bueno, chicos, pues para despedir este programa, dárnos las gracias a todos los que nos habéis estado acompañando en la grabación del directo en World Press Radio Ahora. Por otro lado, queremos dar un agradecimiento especial a todos los mecenas que tenemos gracias al Patreon de Nación Podcast, ya que con sus aportaciones podemos crecer un poquito más y ofrecer cada vez un mejor programa e invitar a desayunar a nuestros invitados, como hemos hecho hoy. ¡Qué rico! Esta ha sido la 55ª edición de Por qué Podcast, pero este capítulo no acaba aquí, ya que seréis vosotros quienes cerraréis el episodio con vuestros comentarios. Esperamos no haberos hecho sufrir... No haberos hecho... Sí, joder, perdón. No haberos hecho sufrir mucho y que volváis a vernos por aquí en un directo, no sé yo, no lo tengo muy claro, o cada episodio del podcast el día 15 en porquepodcast.com. Gracias de nuevo por aguantar hasta el final y os dejamos con la despedida de los participantes de hoy y el chiste de Blanca. Chicos, ¡a despedirse! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Muchas gracias a los tres cuñones por tener por aquí. ¡Chao! Sí, cuéntalo. Un placer. Que es lo malo. Que vengáis a la chulapot. Eso. Que va a molar. Aunque no sea comer, a ver los podcasts. Comentad la chulapot. Cuando escuchéis esto, comentad la chulapot en Twitter para el año que viene. Hay que irse a la chulapot. Eso es escuchar podcast y lo demás es joder oídos. Claro que sí. Exacto. Bueno, Blanca que... Tú que eres psicólogo, cuenta un chiste, venga. A mí uno que me gustaba mucho de borracho, de borracho, de que solo te hace gracia cuando vas borracho, es el típico de que va un explorador por la selva ahí con el machete cortando y de repente se cruza con un elefante que le dice ¿pero tú eres tonto o qué? No, 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 no. No, 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 no.